Termina tercero por misericordia y gracia de la Virgen del Carmen De la Rosada Guadalupe Dice por aquí, pregunta Angel, dice para ganar el nivel tienes que quedar primero No, tienes que terminar mínimo tercero, tercer lugar Ya, no, no, no tiene que ganar la carrera Llegar tercero y se mantiene con vida El juego tiene un componente de puntos Pero eso no lo estamos haciendo acá Pero ya, para hacer la mayor puntuación del juego Pues hay que llegar primero y hay que agarrar diferentes items que están en la pista Uh, Alex Nation por ahí iba primero Agarró la mancha de aceite y perdió control Uh, agarró otra mancha y se quedó un poco estancado Pero vuelve Alex Nation, tiene el Power Up Le da a un auto Vuelve y coge la mancha de aceite pero no pierde el control Wow, Alex con el Power Up Eso es peor que el caparazón azul en Mario Se llevó tres con ese Power Up Va cómodo mientras este, oh, cae en la esquina y se le acabó el Power Up Ahora viene uno de los carros de la computadora con el Power Up detrás de él Pero Alex Nation logra despegarse Por lo que escuchamos, yo creo que Alex va a perder ya Agarró ahí la curva mal, se quedó mal y se ha estrellado en todos lados Ya, diggi Ya, diggi Fue que me concentra acá y cuando mire ya vas por el tercero Ahí Alex tuvo Game Over, yo creo que ese era su segundo Continuum Así que ya, lo que significa que Alex Nation tiene que recomenzar Pero como hizo buena puntuación El juego ahí Los Continuum ¿Cómo? ¿Te quedan Continuum todavía? Si, es el último, si son dos Continuum nada más te es el último Si, ah, pues mira, Alex Nation todavía está jugando con la primera peseta Así que está, está diggi Vuelve a alcanzar el cuarto nivel Pronto hay que llegar al nivel número 12 para empatar con Alu Ahí todavía tiempo esta noche Para que Viro ahí, pues, este, finalmente se acostumbre a los controles del juego Y pueda, este, sentirse más cómodo jugando Ahí vemos a Alex en primer lugar En la segunda vuelta de cinco Pero esa curva, uff Es que esa mancha de aceite que está justo antes de esa curva Ha sido, eh, el peor enemigo de Alex Si lo hemos visto que se ha estrellado en la curva que le sigue a la mancha Unas cuantas ocasiones Si, me ha sido, me ha sido injusta esa manchita No, ahí, este, aún así Alex se encuentra, si no, si mi vista no me falla en tercero Ya, tercero, ya, tercero, ahora... Pasó cuarto momentáneamente, ahora pasa a tercero, segundo Y va en busca del primer lugar Ahí, Alex gira el proyectil Y termina segundo Este Alex Nation Es el Koopa Troopa De verdad Yo no sé si Viro sabe disparar Yo no sé cómo se dispara en este juego Pero este Alex De... Alex, este viene de, de haber jugado, este... Twisted Metal, aparentemente Dejalo, Fistel Metal, así Dice Nunca hicieron el Teenage Mutant Noche de Viernes Noche de Bacalao Speed Running League Les saluda Juan Carlos Delgado Esta noche me acompañan los participantes Directamente desde México Mr. Viro Oscar Viro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches Viro, vienes esta, esta semana con sed de venganza Yo sé que no fue en Madrid quien te ganó Pero, este, fue, fue la sorpresa de la noche La semana pasada Fui lapinado en piedras de sal Y con nosotros también se encuentra el otro, este, contrincante acá Este, Mr. Mighty JR Mighty está hablando bajito Porque su niño está... Ahora, ahora, ahora Hablo rápido, ahora alto y me callo De la esposa me mira mal Buenas noches, Mighty Saludos ¿Qué tal, Mighty? Este, rapidito, te pregunto a ti primero Para que puedas, este, salir de eso, rápido Mighty, ¿qué te pareció la, la selección de juegos? Double Dragon Nunca lo he jugado en el NES Ah, este... Yo estaba en el mismo bote, ajá No, 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 no Mi, mi experiencia de NES se limita a los Mario Ah, ok Así que, ya tú sabes Va a estar interesante la noche ¿Y tú, Viro? Nunca lo he jugado Ni en ninguna versión He escuchado nomás la música Y, pues, lo conozco por cultura popular Pero, nada más Ok, pues, yo creo que hice buen trabajo en seleccionar este juego La semana pasada me sentí mal Porque yo no sabía que, que Alex Nation, este, sabía de, de RC Pro 1 Si yo hubiera sabido eso, no lo hubiera seleccionado Y esta semana estaba, estaba en duda Estaba como que, wow Double Dragon es un juego bastante popular Pero, I don't know Vamos, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Y mira, la pegué Sí, es popular Pero, eh, por lo que yo recuerdo, pues, es más por Arcade Ya, yo había jugado la, la versión de Arcade Yo había jugado la versión de Sega Master System Y la versión de Sega Genesis, pero la de Sega Genesis es un port No sé si es perfecto, pero muy, muy cercano al, al de Arcade Y, entonces, la de Nintendo, vine a jugarla esta semana Por, por primera vez, por eso de, de saber los puntos de progreso y la cosa Y cambia, eh, bastante en cuestión de los escenarios Porque las, las mecánicas son más o menos las mismas Ah, claro está, no, no se parece tanto a la versión de, de Arcade por los gráficos Pero, este, los enemigos son los mismos, la lista de enemigos es la misma Pero sí, este, los, los escenarios cambian La versión de Sega Master System, a pesar de que era una versión de menos poder gráfico Se mantenía bastante cercana a lo que pasaba en, en el juego de Arcade Pero ya, la de Nintendo le dieron rienda suelta a la imaginación Incluyeron unas cosas que dicen, ¿de dónde demonios sacaron eso? Eso no estaba en la versión de Arcade So, jajaja, déjame por aquí rapidito atender el chat Este, por ahí está Mr. Sparrow, está saludando por ahí a Nicole He estado pensando en una frase, fresa, en vez de azúcar, decir algo así como Mangosukis O algo así Capa Este, eso es Double Dragon en la casa, puña, dice por ahí surfing boy Este, eso es Mario Chusemo, por ahí está Sparrow Este, vamos a jugar este, el, el, el surfing geo game Donde se inspiraron para sacar sus técnicas de Rocket League Oh, sí, exactamente de ahí Este, también está Josian por ahí, muy buenas noches Josian Este, vamos a ver por aquí, deja mucho temprano y tengo hambre Este, déjame, ok Por ahí está Mighty comentando en el chat, por ahí llega AlexNation So, ahí fue rapidito, gente, para no arrancar muy tarde Voy acá a ir sobre las reglas Este Bacalao, este Speed Running League Esto lo hacemos principalmente como una iniciativa para dar a conocer lo que es Extra Life MightyJR es Extra Lifer Pero acá, 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 acá Este, debajo de la pantalla de Mighty está su enlace para Extra Life Si usted desea hacerle un donativo a la cuenta Extra Life de Mighty Lo puede hacer siguiendo ese enlace Vir Oscar no es Extra Lifer, pero está en representación mía Así que si usted quiere hacer un donativo, ahí debajo de la pantalla de Vir Oscar Está mi enlace, puede hacer un donativo a Extra Life Y para que vean que, ah bueno No, dale No, continuo, continuo No, iba a comentar que los participantes ganen o pierdan Se llevan un donativo de 5 dólares para su campaña de Extra Life Esto auspiciado por nivel escondido Aparte de eso, este, vamos a estar jugando por un mínimo de una hora y un máximo de dos horas Si a la hora ya uno de los dos quiere conceder la victoria al otro, es totalmente válido Para este juego yo identifique 30 puntos de progreso El juego es bastante corto, pero el bacalaísmo ataca El juego como tal tiene 4 misiones o 4 niveles, ellos le llaman missions Le llaman misiones Pero dentro de las misiones yo identifique ciertos puntos y le puse unos nombres bastante descriptivos Este, por ejemplo, el 1-1 le llamé apartment, el 1-2 le llamé double doors, el número 3 le llamé parking Y así por el estilo Para ir teniendo cierta idea de cómo van a ir progresando Hay 30 puntos Y yo pues iré marcando a medida que vayamos Dice por aquí Este, mi link es 2019, no 19 Sí, lo que pasa es que no lo sabía Mayri Y yo fui y hice uno Este, y le puse MayriJR19 Eso es válido también Este, pero ya Lo que voy a comentar es que para que vean que el juego no El bacalao de Spironing League no está No está corrupto Yo estoy patrocinando a Gatoneco y Y ando perdiendo ahí el asal con los juegos No, no está arreglado Sí, aquí, aquí no hay, este, ¿cómo es que dice lo? No hay tongo acá Bueno, este, yo creo que ya podemos ir arrancando Vamos a A determinar cuál es el lag O la diferencia entre ustedes dos Mayri se encuentra en la pantalla de escoger modo Viro, si puedes, muévete a esa pantalla Sí, con el select, con el modo Sí Sí Ok Párense los dos en modo A One Player Y cuando yo diga tres Se van a mover del One Player al Two Player Ok, cuando diga tres Ok, uno Dos Tres Ah, ¿contaste? No, no escucha Sí, sí Es que nunca se escucha cuando digo el tres Voy otra vez, voy otra vez Este, voy Voy a contar Uno Dos Tres Dos Pero tampoco se escuchó Ah, ¿no se escuchó? No, no se escuchó No, no se escuchó Yo no sé si es que lo, lo mutea Bueno, bueno, vamos, vamos para acá entonces Este, voy otra vez, voy otra vez Este Este Uno Dos Tres ¿Me escucharon en esta ocasión? Sí, escuché el tres Ahí la moví Como que por algún motivo se movió dos veces en el Ah, ok, pues no, hágalo otra vez porque como vi que se movió dos veces pensaba que era delay y no conté Ok, muévanse nuevamente al A A A A Vale Ok Voy otra vez Uno Dos Tres Ahí está Hay tres segundos, cuatro segundos de diferencia Viro se movió primero, así que arranca Mighty Y Viro cuenta hasta cuatro segundos y arranca Y ahí más o menos lo cuadramos Vájame a apuntar la hora, son las nueve y once, arrancamos entonces a las nueve y doce Bueno, ¿están listos muchachos? Sí, cuéntalo lento para que suene Ok, pues yo lo cuento lento, déjame poner musiquita de fondo porque no estoy capturando su audio Así que baje la música del juego y va a estar sonando ahí de fondo Bueno, ahora sí Nos vamos en tres, dos, uno, go Vamos a ver gente, van a notar que no, mira arrancaron los dos exactamente al mismo tiempo, esto nunca había pasado A pesar de que uno cuadra, nunca queda tan bien, esto es increíble lo bien que quedó esto Estoy notando que ustedes tienen filtros diferentes, se ven los colores, los colores se ven diferentes Es el emulador probablemente Ok, se ve cool el efecto Entonces ahí ambos están arrancando en lo que yo le llamo el uno uno, el apartamento Hasta el momento le va bastante bien a los muchachos, ahí Viro se mueve primero A lo que es el uno dos, yo le llamo double door Mighty también se mueve al uno dos El double door, salen aquí las damas La primera vez que se ven Violencia contra el género Ahora Viro se mueve a lo que yo le llamé uno tres Este, el estacionamiento, aunque no es un estacionamiento, es como una zona de carga Mighty también está por ahí Gente, atiendo el chat dentro de un minuto Aquí al principio va a haber progreso bastante rápido Así que no quiero dejar la puntuación muy rezagada Pero aquí los muchachos se están moviendo en el uno tres En la versión de Sega Master System Este, esas primeras cositas Era igual, ya de aquí en adelante De donde está Viro y de donde está Mighty Empieza a cambiar la cosa Este, vamos a ponerle, a ese yo le llame number 5 A ese, porque arriba en la puerta de garaje Dice number 5 Por eso fue la selección del nombre Este, déjame ver, yo creo que me he dado oportunidad de leer el chat Este, H, yo digo que si Viro gana por pela A Alex le hago un donativo a Mighty Porque esa pela fue con furia biónica Por culpa de haber ganado la semana pasada Este, Viro se movió al warehouse Mighty Jr. ahora va a entrar por la puerta Y también se mueve al warehouse Esto se encuentra bastante cerca uno del otro Pero está 20 a 20 Si sabían que el jefe este tiene su propio juego fan El Abubu El Abubu, ah no, no sabía Si, está muy bueno, igual es nada más como un comentario de recomendación Es un fangame muy bueno ahí que se aventaron la raza Ahí por si tienen chance de checarlo Mighty y Viro, ambos terminan en la primera misión Se mueven al 2-1 Que yo lo llamé construction site Las primeras dos misiones de este juego son bastante cortas Luego pues, este, la tercera, uff, la tercera es larguísima Hoy es donde puede ser que tomemos un respiro acá Este, Epic Ashesacto contra Temp Buenas noches Epic, ¿cómo estás? Yo le voy al que gane Por ahí Sparrow tiró 5 beats, muchísimas gracias Y dice La noche promete cuando el zinc sale tan perfecto Malita hacen las mujeres en Double Dragon Yo me moría porque no las quería dar De hecho, cuando me di cuenta que no avanzaba Si no las estusaba Pues le pedía perdón con cada golpe Bueno, aquí lo, déjame ver si los muchachos avanzaron a otro punto de progreso Yo creo que si ya, este, la dinamita salió Yo le llamaba, yo le llamé a eso el 2-2 Este, Dynamite Ahí, Mayri creo que murió La dinamita está a punto de... Aquí ya se pone un poco difícil, ouch Oh, ya Vemos ahí a Mayri avanzando Está en el 2-2 El 2-3, yo le llamé... No, todavía falta Este, no tengo otro punto de progreso Hasta el siguiente que le llamé, up, up, up Aquí los, los muchachos Yo creo que también Viro perdió Porque lo veo ahora que está recomenzando el 2-2 Así que... Vamos, vamos para acá el chat Pues estamos bien, estamos bien en el chat Aquí los muchachos, este, ya con 28% del juego completado De hecho, pude haber hecho otro punto de progreso ahí Porque vinieron las chicas estas, pero está bien Bueno, de hecho, tan pronto suban ahí es que yo le llamo up, up, up Así que... Mayri ya se mueve a lo que yo le llamo 2-3 Viro está bastante cerca Y ahí este empieza a subir Viro, así que está en el 2-3 también Ambos se encuentran en up, up, up Ah... Uh, ahí Viro pierde Yo no sé si hay una manera de ver cuántas vidas, este, le quedan Yo no sé si esos son los corazones Contándolas Ya... Cuando veamos el game over, ahí sabemos que se acabaron ya Ambos se encuentran... ¿Hay que matar a todos los enemigos para avanzar? Mmm... Yo no, sabrás que no recuerdo Yo creo que en cierta... Se quedó uno abajo Yo creo que no Yo creo que no... No hay que matarlos todos Este... Ahí ambos se encuentran bastante cerca uno del otro De hecho, se encuentran peleando contra el mismo enemigo irregular Hay un momento donde sale un grupo de ese tipo de enemigos Y yo le llamé Boy Band Creo que le llamé Jajaja, ese punto de progreso Ah, ya pasé Y aquí vemos... Ok, ahí llegan Viro toma ahora la ventaja Pasando... La segunda misión y se mueve a la tercera Igual Mighty Tan... Uff... Cercano uno del otro Bastante cerca Ahora se mueven al 3-1 Woods Yo a ese le llamé Woods Este nivel es idéntico a... Bueno... En esta parte, en esta sección es idéntico al de Arcade Al de Sega Master System Pero una vez uno pasa del puente que tiene que brincar Ahí es donde se diferencian grandemente Ay, se pusieron fuertecitos estos Ya, ya empiezan a hacer este... Técnicas más avanzadas aquí estos enemigos Si todos comienzan a... A brincar y... Y esquivar Ya morí... Estoy... Estoy tratando de fijarme en la... La parra es esta... La parra es esta... Morí... Oop... Game over... Oh yeah, game over... Así que Viro... Este... Tiene que recomenzar... Déjame ver si eso era... Era punto de progreso... Ya, ya... Viro se quedó en el 3-2... Este... Mighty se encuentra en el 3-2... Este... Ya... Porque se ve la montaña... Ese... Ese yo le llamé... Este... The Mountain... Y entonces... Luego viene... El... El... Puente... Que... Este... Es un salto que hay que hacer... Un puente roto... Ese le llamé... The Jump... Dice... Puñé... ¿Dónde está lo de bacalao... Speedrun... De esta noche? Esto... Me dedicaron los puñares... Papu... Ja, 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 ja... No, la... La verdad que... Este... Tanto Viro como Mighty... Siempre han tenido... Este... Um... Acá... Performances... Um... Ejecuciones muy destacadas... Aun cuando no conocen el juego... Se les ha dado muy bien... Todavía recuerdo el de... Michael Jackson Moonwalker... Ambos lo terminaron... Viro ganó ahí... Pero ya... Ambos lo terminaron... So... GG... A este... Acá... Vamos... Vamos a verificar... Que esté todavía en el progreso... Si... El... Próximo punto... Si Mighty quiere progresar... Y tomar la ventaja... Necesita... Matar a estos del Boy Band... Y hacer el brinco sobre... Sobre el puente... Dudo mucho que no quiera... Ja, ja, ja... Se le... Se le está dando... Se le está dando pesado ahí... Con... Con... Con los peluces esos... De pelo rosado... Dice... O sea que hay riña aquí... Dice... Dice Sparo... Por ahí... Sembrando la cizaña... Ja, 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 ja... Hay... Hay rivalidad amistosa... Ja, ja... Dice... Hay cancha... Bajo este hecho de... B o A style... Ja, ja, ja... Ah... Ahí... Ya... Ya se movió al brinco... Este... Mighty... Uy... Lo mandaron a nadar... Pero se anotó progreso... Porque llegó a The Jump... De hecho hizo el jump... Pero luego... El enemigo... Esto... Esto... Esto de Game Over... Como te caes en el puente... ¿Qué es esto? No, era que también acabó las vidas... Ja, ja... No, tenía cuatro... Cinco corazones... Cinco corazones... What? Ya me mató a la boca... ¿Qué es eso? Qué cara... Trampa, trampa... Ja, ja... Ay... Ahora... Ahora tomamos un descanso... Porque los muchachos ambos... Eh... Tuvieron que recomenzar... Así que no va a haber progreso... Hasta buen rato... Actualmente la ventaja es de Mighty JR... 44 a 40... Mighty... Llegó al puentecito... Este... Oh, no, 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 no... Este... Cuchaviro... Lo que dijo Mati... Mira para ahí... Sparrow... Ja, ja, ja... Que ni que las empanadillas... Que las empanadillas... Que las empanadillas... Mejores que los tacos... Ja, 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 ja... ¡Ay! Ja, 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 ja... Tengo que representar los tacos... Pa... Pa... Papo Cizaña aquí... Sparrow... Ja, 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 ja... Yo... Yo cuando jugaba esto... Yo lo jugaba mucho en Sega Master System... Y... Wow... Yo lo jugaba... Pero que constantemente... Y... Yo me pasaba el juego... Este... Sin perder ninguna vida... En la actualidad... Dudo que pueda... Este... Pasármelo con... 15 continuos... Ahí tenemos... ¡Ah! Estos tenemos... ¡Uh! De ahí... Campea... Un sal... Te hicieron el exploit... Ja, ja, ja... Ahí... ¡Ay! No puede ser... Te ca... Te caíste... What? ¿Qué pasó? Cómo... Me suicidé... Ja, ja... ¿Cómo así se cachó tu personaje? Te dio un desmaye... Me suicidé... Ja, ja, ja... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya, diablo... Con este... ¡Ja, ja! Aquí tengo... Este... Dice... Dice Sparrow... Escucha, Viro... Este... Ah, no... Este... Escucha lo que dijo Viro, Mayri... Ja, ja, ja... ¡Ja, ja! Que... Que cielito lindo... Es mejor que ver de luz... Ja, 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 ja... Ya lo estás... ¡Ay! No puede ser... Ahí tenemos a... 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 Mairi... Ya... Ya en el warehouse... Para terminar el... El... La primera misión... Viro se encuentra... En el... 2... ¿Cómo yo le llamo eso? 2-2... Yo creo que es eso... Ah... Ahí Mayri logró... Creo que no es... No es necesario eliminar esto... Eso es directamente para arriba... Sí... Técnica... A... A... A correr... Sí... Pero te... Te... Te persiguen, pero... Ya... Pues que se vengan... Ja, ja, ja... Vamos a perder tiempo ahí... Tal vez pueda salir contraproducente... Pero pues... Ni modo... Sí, ahora se junta... Con el... Con el... Con el boss... Ah, de hecho no ha salido el boss... Sí... Salió contraproducente... Ah, ok... Acá por lo menos todavía no he visto que haya salido el boss... Hay Mayri progresando en... En la segunda misión... Uh... Excelente ahí... Viro... Lo... Lo... Lo cambió en la puerta... Este... Ah... Pero Viro está... On a roll... Este... Escucha Mayri... Que dice que hay mejor versión en el mundo... Este... Ah... Dice que... No hay mejor versión en el mundo... De mi viejo San Juan... Que la que toca cualquier mariachi... Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Ay, Viro... Logra completar... Este... La misión número dos... Se mueve a la número tres... Ya está a punto de alcanzar su mejor progreso... Y... Este... Añadirle a su puntuación... Hablando de la música allá de Puerto Rico... Este... Cuando hace... Las menciones a... A la música que tocaban en el cine... De los colores de mi tierra... Me dio por consultarlo en internet... Y está con ganas la música... Ja, ja, ja... Ah, sí... Sí... Eso era un comercial... De hecho... La canción la hizo... La hizo una agencia de publicidad... Para un comercial... Y el comercial fue... Todo un éxito en Puerto Rico... Y lo daban en... En el cine... Era parte de... De los comerciales que corrían antes de la película... Y eso se convirtió en un himno para la gente... La gente la cantaba... Ja, 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 ja... Sí, sí... Lo escuché así en YouTube... De que dice... Todos levántase ante el himno de Puerto Rico... Y los colores de mi tierra... Incluso raza que la estaba utilizando... Para hacer clases de inglés... De inglés sobre los colores... Ahí en YouTube... Ja, 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 ja... Nice... Debe ser... Ah... Ah... En la canción... Menciona mango... Nosotros decimos mango... En vez... En vez de mango... De la fruta... So... Yeah... Este... En ese aspecto es diferente... Ah... Pero se entiende... Es también como la palabra... Este... Dominó... Hay quienes dicen dominó... Hay quien dice dominó... Ya yo ni sé ni cuál es la correcta... Yo le digo dominó... Ay... ¿Qué es esto? Oh... No... Vemos a Mayri... Que se cayó... Increíblemente... No puede ser... Se ha caído del edificio... Oh my God... Hagan un clip de eso... Este... Llega hasta el puente... Viro... Llega al puente... Ok... Me caí en el agua... Ok... Ay... De... Oh my God... Hay que hacer un clip... De esa muerte... De Mayri... Mayri... Había vencido el boss... Y se cayó del edificio... Completo... Hacia abajo... Jajajaja... Dice... Dice... Angel por ahí... GG Mayri... Jajajaja... Ahora sí... Ahora sí... Jajajaja... Mayri ahí... Logra... Este... Lanzar al boss... Al vacío... Sin él caerse... Y... Completa la misión número 2... Eh... De... Yo no me había percatado... Que Angel había llegado por ahí... Muy buenas noches Angel... Jajajaja... 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 Hasta los Kerber... Hasta los Kerber... Hasta los Kerber... Son mejor que Scrappy... Sí... Yo Scrappy lo odiaba... No... Sí... Todo el mundo... Estaba viendo que... Hicieron un... Hay un diccionario en internet... Que se llama... Tv Troops... O algo así por el estilo... Y hay un término que se llama... El Scrappy... Y haz de cuenta que es como que... Una categoría para los personajes... En alguna serie... Que se transforman así como que... En algo similar a Scrappy... Como que quieren meter a... Inyectar algo nuevo a la serie... Y resulta ser algo molesto... Jajajaja... Es como... Jajajaja... 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 ¿Qué rollo? Este tipo me recibió con... Bueno... Es su trabajo imagino... Ya vemos ahí que... Mayri está bastante cerca de anotarse... Progreso nuevamente... Está llegando al puente... Bueno... Tiene que pasar el puente... Pasar esa sección... Y una vez pase el puente... Viene... Este... La montaña nuevamente... Este... Ahora no recuerdo como le llame ahí... Yo aquí puse unos nombres... Este... Este fue mi research... Yo me senté... Y entonces marqué... Marqué los puntos de progreso... Pero... Los nombres después cambié algunos... A ese le llamé... At the Mountain... Pero yo creo que terminé con otro... Maybe... The Mountain too... O algo así... Oh... Pero Mayri volvió para atrás... Este... Game over? Ya... Game over... Estás recomenzando... No se añadió progreso... De gente... Esto está empate... Actualmente... Está empate... Porque ambos se quedaron... En el puente... Es el puente de la muerte... Que... Para brincar... Este... Imagino que no podían emular... Este... Pero... Acá... Como eran dos botones solamente... No había un botón... Dedicado para brincar... Para brincar... Es la combinación... De... Ambos botones... De... Este... Este... Pues yo soy... Mi hija dice Spar... Por aquí... Este... Scrappy era odioso... Respeten los rangos... Eh... Ya... Pues yo soy el Scrappy... De... De... Escondido... Escapa... De hecho... Hay un personaje peor que Scrappy... Que trataban de inyectar también... El perro blanco aquel... Que un primo... Ya... El perro blanco... Que... Que era como un Scooby-Doo... Era azul... Era azul... Ah... Yo como que lo recuerdo blanco... Pero ya... Era como un Scooby-Doo... Este... Un Scooby-Doo... Tipo Redneck... Hace cuenta... Ya... Yo lo recuerdo vagamente... Lo que pasa que... Ese... No... No lo trayeron... Por tanto tiempo... Pero... Scrappy... Yo creo que esto hubo temporadas... De que estaba el personaje... De que lo trajeron para quedarse... Sí... Era como que... No... No puedo... No puedo... Dice... Por aquí... Surfing... Pregunta... Y... Tú Gato... ¿Cuándo le vas a meter al bacalao Speedrunning League? Pues... Este... Corriendo el stream... Y hacer Speedrun... Pues sería bastante difícil... Lo he hecho... En casos de... De emergencia... Hubo una vez que le tocaba a Alex... Contra Mighty... En Sonic... Pero Alex estaba confrontando problemas de conexión... Así que... Este... Yo subí... Hice el stream a la vez... Este... Pero ya es algo... Es algo que se me da difícil... Poder atender el chat... Poder jugar... Y es como que no... Yo... Yo mejor me quedo aquí... Este... De host... Um... Que se meta a Alex... Y seguramente él te va a escoger un juego apropiado para ti... Sí... Alex... Se va a vengar de... Silver Surfer... Es el juego para la noche... Pero solamente para gatos... Este... A Viro le vas a poner Mario 3... Dice... Ok... Espérate... Este... Yo reto a gatos en el Speedrunning League... Este... De Mortal Kombat 2... Dice... Este... Dices... Para el gato... No sé si le pichaste... O se te pasó... Si le pichaste... Pichale otra vez... Mighty Mighty... Pero bájale dos... Escucha... Espera... Esto es una rima... O... No sé si es una rima... Espera... Mighty Mighty... Mighty... Pero bájale dos... Escucha Viro... Lo que dijo Mighty... Que ni aunque... La gasolina en Puerto Rico... La vendan por litros... Este... Y es carísima... Al menos hay... Ni a lo Mighty... Bueno... Yo creo que no era canción... Yo creo que no era canción... Pero... No... Matallamos con la gasolina acá... Ahorita... Yo estaba... Yo estaba escuchando un podcast... Y estaban hablando de... De la gasolina allá en México... Oh my God... Este... Era increíble escuchar la historia... Ellos... Treceñaron en particularmente... Un... Un evento donde... Hubo... Este... Como... Un liqueo... Un... Una fuga de gasolina enorme... Y la gente se fue para allá... Ese fue... Hace... Recientemente... Le dicen... A los ladrones de... Gasolina... Les decían guachicoleros... O les dicen... Y pasó de que esta raza... Este... Abrió un ducto... Y estaba saliendo como si fuese una fuente... Ay diablos... Me caí... Estaba saliendo como si fuese una fuente... ¿No? Este... Y alguien... Se prendió... Por la fricción... Yo creo... Lo que sea... Y... Y hubo... Un fuego terrible... No creo que llegó a las 100 personas... Pero... Pues básicamente... Gente que murió quemada... O intoxicada... Del evento... Sí... Guau... Que increíble eso... Y entonces... Pues hablaban de... De las amenazas que le hicieron al presidente de México... Y todo... Y todo... ¿What? Entonces... Es increíble... Yo no sabía nada de eso... Hasta que me enteré por el podcast... Es un poquito complicado platicar con respecto al presidente de México... Porque pues... Hay mucha gente que... Pues aparentemente... Sí... Este... Se pone un poquito... Este... A... Crítica al momento de... De hablar... Este... Algún comentario a favor... En contra... Y pues... Sí... Este... Un poquillo... Al menos... Este... Sí... Es como que... En este tema... Me pongo un poquillo más... Este... Eh... Pues no sé... A la defensiva... O sea... Como que... Tal vez hacer un poco al lado... ¿No? Ya... No te preocupes... Yo no te voy a preguntar... No, presidente... Si quieres... Yo te hablo del mío... Del mío... El mío... O la gran puta... El presidente mío... Vale, vale... Bueno, vamos para acá... Este... Eh... Era por la jodadera... Sí... Es para... Ok... Estamos... Estamos al día en el chat... Estamos al día acá... Oh, wait... Ya... Este... Ya Viro... Obtuvo progreso... Hizo de Jump... Está... Ah, le llaman Mount Bacalao... Y ahora está en The Wall... Está en el 3.5... Viro toma la ventaja... Ya... Entonces, a ver qué viene después de The Wall... Ah, ok... Sí, sí... Este... Luego de esto viene... Viene una sección que es... Totalmente diferente... Así que... Empecemos a ser fácil... Distinguirla... Yo sabía de... De esta versión... Que no tenía Two Player Coop... Y para mí eso... Cuando yo lo descubrí... Es como que... ¿What? ¿En serio? Como que no lo podía creer... Que no tuviera Two Player Coop... Creo que donde el único... Que puede jugar Two Players... Es en el modo versus... Pero... De lo contrario... No... No tiene modo cooperativo... Pero Viro ahí... Obtuvo progreso... Llegó al 3.5... Mighty J.R. Está bastante cerca... Vamos... Vamos a ver... Este... Que se apunta a Mighty... Y Viro... Re comenzando... Dice... Dice... Alex Hensho... Abobos... Yeah... Los abobos... Era el mismo Sprite... Este... Por lo menos en tres colores diferentes... Estaba... El que era... Estaba menos bronceado... Sí... El moreno... Es que estos estaban dentro de una montaña... Y... Pues... No tomaban sol... Estaban cada... Depravados de... Sí... De eso... No son depravados... Depravados de otra cosa... Depravados de otra cosa... Depravados de este... I don't know... Este... No... No recibían sol... Tenían deficiencia... Ja... Ja... Um... También estaba la Bobo Verde... Ese era súper... Hay una Bobo Verde... Oh yes... Este... Ahí... Mighty hace el brinco... Pero lo reciben con un golpe... Vamos a ver si se apunta a progreso... Mighty todavía tiene vida... Excelente ahí... Por parte de Mighty... Yo... Pensaba que el pointer de Mighty... Era una granada... O un cuchillo... Y no... Era el pointer... Mighty ahí con el... Bate... Se le está dando muy bien... Uh... Le dieron una patada... Le tumban el bate... Le dan otra patada más... Mighty... Contesta con patada voladora... Mighty... Tan pronto se va a la montaña nuevamente... Mighty... Ahí se vio la montaña nuevamente... Así que Mighty... Se anota progreso... Esto se encuentra... 48 a 52... Dice por aquí Alex Nation... De hecho hay un juego de Abobos... Abobos Big Adventure... O algo así... Sí... Este es el que estaba diciendo... Está muy bueno... Virolo... Lo he mencionado... Lo recomiendo... Muérete Bobo... Excelente... Básicamente... La premisa del juego es de que... Todos los personajes importantes del NES... Tuvieron su juego... Y... Solamente quedó un personaje que... Les faltó hacer su juego... Y ese era Bobo... Y tiene que rescatar a su hijo... Que... Pues... A través de una aventura... Haciendo cameos... Este... En diferentes juegos... Y eliminando a... Personajes de otros juegos... ¿No? Está interesante... Está muy bueno... Nice... Yo había escuchado el título... Pero no sabía que estaba conectado... A Double Dragon... A los personajes estos... Pues no más a Bobo... A... Tenemos a Mayri... Este... Ya empató... Con Vir Oscar... Vamos a ver... Si logra pasar esto... Mayri... Toma la ventaja... Toma la delantera... De lo contrario... Pues estarían empatados... Gente... ¿Y cuánto llevamos de acción? Comenzamos a las 9 y 12... Son las 9 y 39... Que llevamos para 30 minutos... De acción acá... Uh... Mayri no pudo... Completar los... Este... Los abobos... Y... Se quedó exactamente... Donde se quedó Vir Oscar... Esto está empatado... A 52 gente... Pero todavía queda... Bastante en la noche... Levamos apenas... 30 minutos de acción... La noche es joven... Ya... La noche es joven... Por lo pronto... No hay una ventaja definitiva... Así que... Los muchachos pueden seguir ahí... Trabajando y mejorando su técnica... Yo sé que Mayri va... Va... Ha estado llegando con vida bastante buena... Y si logra... Eh... Evitar errores como... El suicidio desde el topo del edificio... Le puede ir mejor... Un momento épico acá... Esa caída yo... ¡Wow! ¡Wow! Aquí tenemos que... Que Mayri se encuentra... En el parking lot... En el 1-3... Lo que yo le llamo 1-3... Pero ya está por terminar... El segundo... La segunda misión... Gente... Gente... Y les comento que... Nos dieron ya... El nuevo espacio... Para el nuevo emote... Del canal... Justo antes de subir a caer en el stream... Hice... Este... Unos cambios... Sometí... Este... Un emote... Nuevo... Y entonces... Estamos en el periodo... De esperar que sea aprobado... Les comento que lo que hicimos... Fue que el bacalao Pro... Que... Este... Ese es el bacalao con... Con las gafas de... De Thug Life... Y que estaba para nivel 2... Lo movimos... Para nivel 1... Entonces nivel 2... Pusimos el bacalao... Este... Unicornio... Este... Entonces ese es el nuevo... De nivel 2... Así que vamos a ver... Que tanto se tarda... Este... Mi experiencia con las aprobaciones... Han sido muy variadas... Desde horas... Hasta días... Así que no sé cuándo... Vaya a estar disponible... Déjame verificar... Por eso de... A ver si... Si de casualidad... Ya está disponible... No... No está disponible nada... Um... Oye... Cuando nos dieron el... El slot... Donde pusimos el de Extra Life... Ese se tardó como 3 días... En que lo aprobaran... Y la primera vez... Que sometimos los... Los emotes... Hubo unos emotes... Que los aprobaron rápido... Pero... Este... Uno de ellos... Pues se tardó... Un tiempo considerable... De hecho... Yo creo que se tardó como una semana... Y yo estaba como que... ¿Lo resumiendo o qué es esto? ¿Por qué se tarda tanto? Pero me imagino que... Se tarda mucho en este... En estos momentos... Porque... Mucha gente está sometiéndolo a la misma vez... Hoy fue el día donde desbloquearon eso... Y pues... O sea... No es este automático... Hay reviewers... Que ven los íconos... Realmente... Sí... Este... Hay gente que... Y lo aprueba... Interesante... Es como... Este... La gente que pide partner... Este... El proceso de investigación... Ellos van y... Va alguien de Twitch a... A ver tu canal... Y verifican las cosas... O sea... Hay alguien como tal... Haciendo el preview... Y te escriben para atrás... Alex Nation una vez... Este... Sometió para partnership... De... De nivel escondido... Y... Nos escribieron para atrás... Nos escribieron... Decía... Ja, ja, ja... Ja, ja... No... Este... Decía como que no... Pero keep working... Cosas así... Bueno... Vamos... Vamos a ver por donde va... Viro... Yo creo que ahora... Viro se está moviendo... Yeah... Para el puente... Pero ya Viro había... Superado esto... Uh... Ahí con el bate... Con el bate cualquiera... Tristos batazos... Tristos batazos... Uh... El bate el peor enemigo de Viro... Uh... 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 Viro no te dejes... No te dejes... Ahí... Vamos... Ja, ja, ja... Mira pero ahí está Snacky... ¿Cómo está Snacky? ¡Ah! ¡Oh! Se cayó ahí al agua Viro... No... Ok... No fue... No fue game over... Pero está el tipo nuevamente con el bate... ¡Uy! Lo que tiene es... Fiesta... De cuadrangulares... Con Viro... Ahora fue... Ahora es que... Ja, ja... El body bones del gaming... Le dice al enemigo... ¡Oh! Y ahora mandan a nadar... A Viro... Game over... Tiene que recomenzar ahora... Este Viro... Mary J.R. Se encuentra... Este... En la misión número 2... Ya en la última sección... Está subiendo al edificio... Vamos a ver cuánto llevamos de acción... Ya llevamos oficialmente... 32 minutos de acción... Recuerden que jugamos por un máximo de 2 horas... Y estamos jugando... En tipo torneo... La primera ronda... Es un todos contra todos... O un round robin... Dependiendo de cómo usted lo conozca... En el mundo de los torneos... Y entonces... El próximo evento... Va a ser el próximo viernes... Donde se enfrenta... Alex Nation... Versus... Mighty J.R. Entonces... Dependiendo de los resultados... Este... Puede ser que haya... Un evento... De desempate... De... De no ser necesario... Pues entonces... Tendríamos... Un viernes sin evento... Y luego... Saltaríamos... A la final... Como están las cosas... Bueno... Todavía no tenemos un resultado aquí... Pero todo después... Puede darse el caso... De que haya un triple empate... Y si hay un triple empate... Vamos a hacer un bacalao... Speedrunning League... Con los tres juntos... Compitiendo... ¿Se ha hecho antes? No se ha hecho... Pero lo vamos a hacer... Es que suena con ganas... Ese concepto... Este... Al meter... De tres pantallas ahí... Sí... Yo me siento confiado... En que se puede hacer... Porque como la... La imagen del NES... Es en proporción 3-4... Va a caber bien en... En el overlay... Ya juegos que sean 16-9... Es como que... Bueno... Terminas con... Con tres juegos que se ven sumamente pequeños... Pero... En... 4-3... Se puede ver bastante decente... Yo... Yo trabajaría eso... Para que hayan los tres... Este... En pantallas... Entonces... Lo... El que termine último... En ese evento de desempate... Se elimina... Los primeros dos... Pasan a un evento final... Tierra la caja... Vamos a ver... Este... Mayri... Ahora mismo... Se me perdió... ¿Dónde está Mayri? No sé si es la primera vez... Que sale la montaña... O la segunda... Pero ya pronto sabremos... Porque luego de la montaña... O viene la pared... O viene el puente... De... De todas maneras... Todavía no ha logrado superarse... Así que todavía no tiene progreso... Pero... Pendientes a Mayri... Que puede ser que... Adelante... En... En esto de los porcientos... Vamos a ver... Que se... Que le sale por ahí a Mayri... Mayri con... Muchísimas... Tristes... Tristes... Mayri con muy buena técnica... Tiene ahí las patadas... Este... Muy bien coordinadas... Ok... Mayri ahora llegó al puente... Luego del puente... Viene The Wall... Y les adelanto que el próximo... Creo que le llame The Cave... Y el siguiente al The Cave... Disco Cave... Ese me encantó... Ese nombre me encantó... Vamos a ver si... Si lo logramos ver... Mayri por ahí... Se está moviendo muy bien... Bate en mano... Ah... Se lo... Se lo tumban... Bu... Esta semana... Este... No están escuchando el audio del juego... Sino que lo que puse... Fue la banda sonora del juego... Y hasta el momento... Me gusta el efecto que crea... Se hace un poco más fácil así... Porque no... No obliga a... Alguno de los participantes... A estar... Este... En un dispositivo que no sea su computadora... Eh... No están los efectos de los golpes... Pero está bien... No... No hay problema... Yo creo que pasa con fichas... Da una buena ambientación... El sonido... Y por ahí se encuentra el señor Moyer... Z85... ¿Cómo estás? Muy bienvenido acá... Moy... Está de vacaciones... Dice... Buenas madrugadas... ¿Cómo están? Muy bien... Este... Moy... Es un momento temprano para allá... Pero Moy está de vacaciones... Moy construyó puente... De 34 carriles... Este fin de semana... Porque gente... La próxima semana... Es... Este... Semana Santa... Tiene toda la semana libre... Más... Tiene toda la semana libre... Pues se pidió días... Este... Libres adicionales... No era que los tenía todos... Más este... Más este sábado y domingo... Más el sábado y domingo... Desde la próxima semana... Por el costo de tres días de vacaciones... Se va a llevar nueve días... Corridos... Así que... GG... Que de los disfrutes Moy... Estamos acá... Back out speed running league Moy... Estamos... Hoy... J.R. Contra Viroscar... En Double Dragon... De Ness... Se ree por ahí Moy... 34 carriles... Ese es... El... El... El puente que va... De Europa a América... Se hizo Moy... Vamos a ver... Aquí... Mayri con muy buena técnica... Está tomándose su tiempo... Está en un entra y sale... Oh... Pero los abobos como que aprendieron... Vi que el abobo se bajó... Mayri le tiró una patada... Y se bajó para esquivarlo... Pero Mayri sigue con la misma técnica... Que le está dando... Muy buenos resultados... GG... GG... Tomándose su tiempo... Excelente... Excelente... Vamos a ver si Mayri logra... Eliminar a estos grandulones... Se nota progreso... Entonces se movería a la sección... Que yo le llamo... The Cave... Mayri por ahí escribiendo en el chat... Oh... Game over... Game over... Ya sé por qué escribió Mayri... Acababa de morir... Oh... No... Lamentable... Y sigue... Escucha papi... Este juego me tiene... Estos adobos... O como se llame... Me tienen bien por el techo... Jajajaja... 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 Yo pensaba que se iba... Porque iba con muy buena técnica... Y de momento vi que empezaron a bajar... Si te esquivaban... Y yo... What? Sí... No tacho papi... Tú sabes... Tecnología de 1980... Tú sabes... L.A.I. en 1987... Estaba demasiado... Jajajaja... Jajajaja... No, porque hay algo... Los corazones son niveles de técnica... Me acabo de dar cuenta... Oh, sí... Cada uno que tú tienes... Te da una técnica nueva... Por ejemplo... Tú empiezas... Y solamente el brinco hace esto... Cuando tienes tres corazones... Hace una patada voladora... Mmm... Ok... Eso es como que... Tipos de técnica... Los combos... Ahora mismo no tengo combo... Lo que tengo es... Dardo... La pata simple... Y esta tipa me cogió el látigo... A ver... Suelta... Suelta el látigo... Eso es una mecánica que es más que de este juego... Porque eso... Las otras versiones no lo tenían... De hecho... Cuando yo me puse a jugar esto... Esta semana... Yo le escribo a Sparrow... Le digo... Gio... Tú... Tú jugaste Double Dragon en NES... Este... Porque estoy tratando de hacer la patada voladora... Y no me sale... Lo que me sale es un brinco... Simple... Y este... Y él me dice... No... Yo no lo jugué... Y entonces... Pero contra... Que... Que es raro... Mmm... Y luego... Pues me salió... Yo... Ah... Pues mira... Este... A ver... No... Quizás lo estaba haciendo mal... No estaba presionando bien los botones... Sí... Las vidas... Las vidas son al lado de la P... Al lado de la P del medio... Estas son las vidas... Oh... Ok... Eso el pedo... El pedo... Es como que tu level... Ok... Tu combat level... Por ejemplo... Ok... Ya veo... GG... GG... GG ahí a Mayri... Por la explicación... Porque yo no... No me había percatado de eso... Sí... Porque está como que contra... Tengo cinco corazones... Cinco vidas... Que bueno... Y no... Sí que tú dijiste que te... Te caíste al agua... Y... Wow... Me tiré... Sí... Me tiré por ahí... I believe I can fly... Estamos ahí... Viendo a... Viro... Con los abobos... Ahora... En the wall... Vamos a ver si alguien... Logra conectar progreso... Acá... Viro... Bueno... Llegó... Te mando las vidas... Es buena... No... Ya... Acaba... Acaba de perder una... Ahí... Viro... Está bien... El problema... Es que tú llegas sin vida... Y sin... Sin vida... Y sin retry... No me sigas... Sin energía... Sin vida... Es que tienen un montón... Buena... Un buen de velocidad... Estos abobos... O sea... Trato de dejarlos en un lado... Sí, papi... Se unen... Se unen... Se unen... No los puedo dejar... Este atrás... Y aquí no... Me tiene... Me tiene planteado... Vaya... No... No hay risco para lanzarlos... Ahí está... Ah... Ahí... Entendemos que Viro pasó... Todavía no lo hemos visto acá... Pero... Entendemos que... No, no, no... Todavía no... Pues este... Los dejé en un lado... Vaya... Ah... Ok... Como que los dejé en un lugar... Más... Cómodo... Según... Mi... Lógica... Pero creo que me están poniendo... Ya murió uno... Uno de ustedes... No sé si es Mani... Está haciendo un ruido... Parece un perro arrascándose... Está haciendo ese Viro... Que está dando el control... No, no sé qué tiene... Estoy... Estoy aplicando la del... Dado Turbo... Parece un perro arrascándose... TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU Ay... Ya pasé a los AbuBus... A todo esto... Mira, maldito... Ajá, bueno, bueno... Pero sin vida... Estoy... Bien doñado... Ok, yo... Yo no marqué... Un punto de progreso... aquí así que están todavía en el mismo sitio porque el próximo yo le llame y no están en the cave todavía sostienen tienen tienen que pasar esta sección justo y la dinamita esa me comenta sorpresa no muera pero básicamente y como que es de memorizarse más o menos que enemigos este traen y tratar de hacerles porque hay para que tienen su ataque y listo este lo esquivas este porque la dinamita te va como un tonal de vida si yo eso es lo que yo es lo que estaba haciendo a veces salen de la pantalla tirando la dinamita y yo voy bien afrentado con mucha hambre voy y lo que me dan es dinamita para ese estómago voy a hacer acá una nota personal porque ya viro venció a los abobos yo pensaba que ahí saltaba el que no voy a marcar aquí a ver dónde se queda viro específicamente para poder hacer una distinción no lo tengo en puntuación pero lo recuerdo si por los puntos 5 puntos 5 no el bar no se rotó un poco hacia arriba ok ahora sí gracias alex oh puto me mato me mato el tronx este hay otro puente no en serio jurado yo no recuerdo el puente ese son el puente número 2 lo voy a llamar a esto esto parece un déjà vu sí de la que sí sí bueno eso se llama ahorrar memoria en el cartucho a eso sí sí son un déjà vu esos los mismos enemigos no me hubieran regresado esto está raro jurado que yo no vi eso si son los mismos a vencer los abobos si si morí pero cuando mueres me deja cuando morir me dejaron con los abobos no sé yo estoy viendo como que el mismo nivel si parece ahí están de nuevo las cuevas esto de los abusos no puede ser ahora que tenías que mira a ver si puedes entrar y salieron a concha no web probablemente si tenía que entrar que mover yo yo voy a marcar como que el segundo bobo pero yo no dice wad ya sacaron el trailer del episodio 9 de star wars y eso salió hoy lo bien el trabajo en el monitor ultra guay día de papá maris salió un momento al break room a hacer popcorn salió papi todo el mundo y ayúdame todo el mundo y todo el mundo de mi piso loco y un currillo y lo puse todo el mundo gritando allí yo trabajo en it y todos todos los detalles son ya tú sabes imagínate ah todos se emocionaron si no 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 dice por aquí voy a tirar el comando de chu si si oh my god this is bueno bueno vamos para cada gente no sé qué pasó jurado que no la reggae o sea estoy seguro si el próximo nivel que decías que era la cueva disco probablemente tenía que entrar esas cuevas y no lo hice hice un loop ahí innecesario y morí innecesariamente en mi vida ya yo creo que eso fue lo que pasó pero ahora mayri se está acercando ya a esa parte vamos a ver es mi recuerdo de power ranger cuando contra mayri de hecho si exacto gente esto se encuentra todavía empate hasta que logremos ver qué pasa si se entra se camina hacia arriba en vez de hacia el lado vamos a ver pero interesante mecánica que te hace hacer el loop ¿verdad que sí? sí como que usualmente en un juego pirema pasita te bloquearía la pala el progreso sí o toma control sobre tu personaje y lo lleva tipo animación hasta hasta la entrada es bien douchebag este sí si es eso lo que pasa porque porque tengo que meditar con los adobos y yo no tengo vida luego sí está repitiendo a un mega canto del juego por eso nada más ahí tenemos a mayri peleando con los adobos murió yo no puedo irme contra los adobos directo porque me tiran muy fuerte te digo que te tienen flanqueado y como que tratas de de dejarlos en un lado para darles golpes a ambos pero no te dejan o sea tienen una buena velocidad para estar para caminar hacia atrás me coyeron me explotaron pero tengo una vida tengo una vida la última la última ahí lo vi dice por aquí jaja no te digo este hay mala leche aquí escucha escucha lo que dijo Viro Mayri que ni que el el champurra el champurrado el champurrado que el chocolate corte con queso de papa jajaja 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 eso eso no lo es chocolate con queso de papa eso 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 es algo bien 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 puertorriqueño me dice bueno yo sabes que yo dije eso en el trabajo y me dijeron como que queso con café yo con café o chocolate caliente no importa no me coche lo mismo no perro perro no me van no me caen el diablo aunque el champurrado luego decirte que también está algo bizarro si eh porque básicamente es una bebida de harina de maíz osea básicamente estás tomando chocolate con harina de maíz este el el líquido es atole o no saben que es atole tampoco no yo no sé yo no sabía ni lo que eran champurrados ni atole eh 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 con maíz, eh, eh, harina de maíz, o vaya, es una bebida de harina, literalmente. Ok. Es como una maicena, no, una farina, me imagino. Maicena, exactamente, maicena. ¿Eso es? Sí. Ah, viste, la frescabena o algo así, eh. Ah, pues tiene que saber súper cool, porque a mí me encanta la maicena. Pacho, la maicena a mí me encanta. Sí, sabe muy rico. Esa es lo peor del mundo para tu cuerpo. No, sí, también. Eso era, eso era cornstarch, que era, like, diabre. Ah. Este... Pero es el... Es el desayuno típico de los trabajadores que salen en las mañanas a las oficinas. Es de que van, este, en el transporte público se compran su torta y su champurrado o atole. Y ahí se lo... El champurrado es literalmente como el atole, pero yo creo que es más pesado. Ajá. Dice, para aquí, este, y el champurrado sabe bien también. Sí, es que es rico. Yo lo probé hace como un mes, este, atrás, me imagino. Solo le falta whisky y ready. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ok. No, eso ya... Es cuando se frío, es cuando se frío, ¿verdad? Ah, pues... Sí, es cuando se frío. Para Viro y nuestros amigos internacionales, este, en Puerto Rico, no todo el mundo lo hace y no todo el mundo lo hace siempre. Pero, en ocasiones, si hay queso, nosotros le llamamos queso de bola, pero es, este, queso guda. Si hay queso guda... Es guda, no es cheddar. No, no, es guda, el, 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 el tradicional es guda, pero se puede hacer con cheddar. Oh, ya. Yo, yo lo hacía con cheddar también. El queso de bola, el queso de, el queso de papa es guda. No, 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 no. El queso de bola es guda. El queso de papa es cheddar. Ok. Y cheddar o sharp cheddar. Es el queso queso para la pizza, ¿no? Este, no, no. El queso cheddar es el queso, este, amarillo. Este... Amarillo, ya. Eso es lo que yo sé. Sí, amarillo típico de los, de los, de los sándwiches. Yo estaba hablando... ¿Sabes que otra cosa yo dije de Puerto Rico que se sorprendieron? Yo, porque me pusieron una máquina de café en mi trabajo, que es como la maquinita de la funeraria, ¿verdad? La greca. Y, y entonces, yo dije, hacho, este café de funeraria. Y yo, ¿café de funeraria? Y yo, yo como que, pero ¿qué pasa? Las funerarias aquí no te dan café. Y yo, no. Yo, loco. Y estuve que dar toda la explicación que... No le dan café. Ah, casi dan café. Sí. Y galletitas. Oh, yeah. O sea, que en la funeraria en Puerto Rico también dan un café, te dan en la maquinita café. No es el mejor café, el mejor chocolate, pero te dan una maquinita y te dan sus galletitas por soda por el lado. Sí, pues es de que la raza se queda a veces un día básicamente velando y pues es de que, pues, tienen que comer algo. Sí, exacto. Oh, sí, es un evento los funerales. Pero ya, en los funerales yo diría que es el lugar principal donde sucede el fenómeno este de echarle queso al café o al chocolate. Porque siempre, siempre hay queso. Ah, porque son... Entonces, lo que es... Tengo que intentarlo nada más por la pura curiosidad de echarle queso al café porque no me suena a que... Sí. Es el café con leche, café con leche. Sí. Ah, ok, vale. No hay café negro, café con leche. Entonces, eh, es una tajada de queso, este, no muy grande, este, que quepa cómoda en el vaso, este, y la dejas que se vaya al fondo y entonces tú te tomas el, el café o el chocolate caliente y le das cierto, cierto cambio en el sabor de, por la grasita del queso. Sí, por la grasa y la sal. Y entonces, al final, el queso queda derretido en el fondo del vaso y uno se lo come y es la cosa más gloriosa del mundo. Ah, ya. Me suena al efecto cuando uno compra galletas Oreo y las deja remojar en galletas y se caen hasta abajo. Exacto. Es el mismo efecto. Es el mismo efecto, exacto. Ah, qué bueno. Tú has comido y, yo no sé, pero me imagino, tostadas con mantequilla y café, que como que a la mantequilla le da ese saborcito. Oh, sí, sí. Que le da la grasita, como que una grasita al café. Oyes. Estás hablando de pan tostado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, excelente. Sí, no, el pan tostado es una delicia. Es de las cosas que pueden ser más económicas, pero sabe a gloria. Es el pan tostado. Si tú lo haces, un pan local, un pan local. Ay, Dios. Ahí están los abogos. Es que yo no, yo no he comido pan tostado en tres semanas. Dice, también hay uno. Espera, déjame, déjame leer por acá. Dice. Ok, vamos por acá. Oh, diablo, se me fue el chat bien duro. Este sí, el equivalente es bien thick. Las batidas de barbecue son al lado del champurrado de los thick cakes. Wow, en serio, that thick. Porque ya, esas batidas de los fast food, no hay manera de tomárselas si uno no abre el vaso de tan espesa que es. Este, dice Sparrow. Oh, sí, yo prefiero de papa. Este, a mí me da igual cualquiera. Hay que entrar a la cueva. Yes. Ah, ah, ah. De Viro ahí se nota progreso. Vamos. Buena, buena. De cave. Ok, dice, también hay uno de bola que, que es, que, queso, queso. Ah. Creo que es queso, pero él se quedó. Queso. Adam es muy bueno, este, por default. Las funerarias aquí son una mierda. He ido a dos, este, son un cruce entre funeral y capilla de rápido casamiento de Las Vegas. Ya, no. Ya, diablo. Ya, diablo. Ya, yo, yo acá nunca he ido a, a un funeral, no he ido a una funeraria. Acá en los Estados Unidos. Pero sí, estoy consciente de que va a ser totalmente diferente. Este es el momento de la verdad. Pendientes a la acción de Viro Oscar. Aquí tiene que hacer unos brincos muy, muy precisos. Se transformó en un plataforma en el juego. Sí, 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 papi. Niña Gaiden. Sí, aquí tiene que hacer unos brincos sumamente precisos. Voy a llorar. La, la primera es la buena. Vamos a ver la segunda. Viro ahí pensándolo, respirando profundo. El juego jugando con, con, con las emociones de Viro ahí. Le, 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 le pone la, la otra plataforma en la cara. Uf. Vamos, vamos a ver ahora. Ay, listo. GG, GG para Viro. Wow, buena 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 buena. Lo, lo pensó invirtió tiempo en pasarlo. Así que GG, GG. Aquí viene el boy band pero en rojo. Dice... Viro, no te vas a arrepentir, eso deja el queso divino. Hay quien le tira una cucharadita mantequilla al café para Enhancer Flavor. Eso, eso sí yo no lo he hecho, lo de echarle a propósito mantequilla al café. Sí, pero sí, este, cuando con, con pan tostado o algo así, el saborcito que te deja la mantequilla en la boca con el café brega. Es la, es la, la, es la gracita y la sal. Sí. Pero ya Viro, este todo... Avance. Corta, corta un pedacito y se lo echas al café o al chocolate y no nos cuenta. Ahí estamos, Viro se mueve al Disco Cave. Se comenzó el party ahí Progresando muy bien Gente, Viro tiene dos vidas todavía Está en el disco, ok Sí, sí, yo estoy aquí muriéndome Estoy a morir Muy bien, muy bien Por ahí, para Viro Estamos bien, estamos bien en el chat Estamos bien con la puntuación Estamos el día Estamos a punto de cumplir la hora Oh, los boulders Pero eso marca progreso Yo había llamado eso los boulders Bien pillo, sumamente pillo eso De las piedras No, no No Y el juego Lo otro, Lea Llevo desde el puente con cero energía Y no me mataron los tipos estos Pero ahora los adobos me van a coger y me van a dar por pelo Aquí lo que Ok, tiene que hacer el brinco No, no, no No me mates Boom Ahí Muy bien Oye, se supone que era un beat and up No un plataformero esto Ya aquí Nintendo se tomó Bueno, Nintendo no fue quien desarrolló este juego Pero los desarrolladores de este juego Se tomaron una libertad con esta versión Nada de esto está en el arcade Nada de esto ¡Es la bobo verde! Ya, es la bobo verde, gente Ahí me mataron Ahí me mataron los adobos Vamos a ver cómo le va a Viro acá con la bobo verde De hecho, este es otro punto de progreso Yo le llamé The Horde ¡No! Murió Ah, no, hay otro Literalmente estoy presionando a los botones a los más No puedo Dice para ahí Dice Nicol ¡No! Y a él No, no muerto Está todavía con mi vida Viro ¡Oh, GG para Viro! Y ahora se mueve al Frozen Cave El título que yo le puse Vamos a ver cómo le va De aquí debería salir de aquí El Frozen Cave Lo más difícil son los dos adobos verdes Pero no me gano ningún continuo Es lo malo Porque Tengo servidas Sí, aquí está Aquí está la cosa Pase los adobos Pase los fucking adobos ¡Sí! ¡Entra a la cueva! ¡Entra a la cueva! ¿Qué es esto? ¡Cayéndose ahora! ¡Oh, so! Mighty se anota progreso Y entonces se mueve ¡Ah, The Cave! Esto se encuentra a 56 A 72 Aquí unos cuantos puntos de progreso Así que si Mighty sigue avanzando En esta sección Que es de Platforming Mayormente Rápidamente Hace puntos Miro aquí Descendiendo Sí, estoy contento Este es timing Estoy con calmita No hay prisa Estoy seguro que el nivel te da tiempo de más para hacerlo Sí, tiene 170 y pico de segundos Todavía Este sí En este ciclo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Presiona para arriba No, no puedo Ahí está ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí puedo ya! Misión 4 Ahora sí ¿Qué? ¿Cómo? 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 No, se cayó Mighty De una altura increíble Pero está vivo ¿Pero sobreviví? Sí, está vivo No puede ser Ay, aquí hay uno Hijo de su madre Me puso una paliza a la pared Ya, ese yo le llamo Careful Ese se parece bastante Al nivel final del juego Como tal De hecho Ese es el último La última misión Es bastante corto Se parece bastante Al nivel de Arcade Al nivel de Arcade Tenía esas piedras Que salían así De la pared También tenía como Como si fueran Unas esculturas Con unas lanzas Que te poke Dice por aquí Surfing Dice Uy, Viro ya está Llegando al final Sí, ya llegó al final Por primera vez Y me mandaron al inicio Ah, ok, ok Hizo la plataforma Te hacen un loop Si no las pasa Ah, ok Te mandan a comenzar otra vez Joder Este juego Le encanta De los loops Infinitos No, no me encanta Si fuese una pregunta No me encanta Aquí no Dice por aquí Alex Uy, Viro estaba Llegando al final Sí, sí El final es cortito El final Después que pasaba Esas piedras Este Deja a ver Que yo tengo aquí Bueno Viene Viene el típico Boss Rush Este Pero una vez pasaba Las piedras Llegaba Al 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 segmento Con cuántas vidas Tú tienes que pasar No Llegar en perfect Que tú hablas Ni que vos Rush Que tú hablas Ni que vos Rush No Diablo Que hostia De hecho Ahora que estoy mirando aquí Este me tiene Un lado Hinchado Se cae Mairi otra vez Y tiene que volver al loop Y volver a pelear Con los Mira Toma Toma Con los La cara Para que respete Estoy mirando aquí Mis notas Y no No es igual Que el Que el level Este final Del juego De hecho Es bastante largo Ahora que lo miro aquí Sí Es tan largo Como este Como el Como el Tercer Como la tercera misión Porque le añadieron Algo que yo le llamé Emerald City Este Este Un Un setting Donde Es mayormente verde Después está Lo que yo le llamé The Pit Porque Hay como Como Una Una Puya Unos pinchos abajo No, no, no No de memory Madre Mora bobo Uh Ahí vemos a Mairi Que le cayó Una lluvia De hormigas bravas Me está Me cayó Todo esto encima No me No te Capro Like How in the fuck Es que si te cae uno Yo creo que no No sale No hay break Me morí Oh wow Dice por aquí Surfing Venga ya estos dos Prendieron el Game Genie They're getting better They're getting better Active El dedo de Mario Party Para andar Dando golpes So por lo pronto Ya cumplimos Una hora de acción De hecho Llevamos una hora Dos minutos De acción Vir Oscar Se encuentra en la delantera Con un 76% Mighty JR Está un poquito atrás Con 56% Pero realmente No es tan tan lejos Es que hay varios puntos De progreso En la cueva Vamos a ver Cómo le van Ya los muchachos Dominan bastante bien La primera Y gran parte De la segunda misión Tienen ya sus técnicas Ahora pues En la sección esta Donde están Los dos abobos Que salen de la pared Pues lo que están Confrontando problemas Pero llegan constantemente Con dos vidas allá Así que no están No están teniendo Tanto problema En llegar allá Sino que es más Este Ser eficiente en eso Pero es cuestión De que sigan intentándolo Ya mismo Determinarán algún patrón Que los va a ayudar Así que GG GG Para ellos Dice Es padre Pero es que Se empericaron los pulgares Hasta los llevastos Ay 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 Santo No pero está Está muy bueno Está muy bueno Todavía es muy temprano Para decir quién va a ganar En ocasiones Mayri se ha ido adelante En otras ocasiones Se ha ido Viroscarn Actualmente Viroscarn Tiene ahí la ventaja Ha visto más Viroscarn Perdió algo de tiempo Por un loop Que le tocó Porque se supone Que tenía que entrar A la A la cueva Y el juego No le indica nada Ni siquiera una flecha Y entonces Al irse El juego lo lleva A un loop Que es como De nivel completo Casi Al nivel completo Hasta ese punto El escenario Diga Sí Turbo Te da gracia el sonido Que se escucha Suena como cuando Un perro De pelo corto Se da así Tata Tata Ahí vemos que Mayri Quiero fijarme En la vida de Mayri Y si ahora al completar la misión, comienza la segunda misión con la vida llena. Sí, sí, le llenan la vida por lo menos al pasar de misión. ¿Ya está a las cuatro? No, 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 está el paso a la misión dos. Las diez plataformas esas. Dice Nicole por ahí. No, no, la plataforma, la cueva, los pinchos de la cueva esas. Se ríe Nicole y dice, sí, como un perrito arrancándose, sí, eso es lo que me suena. Este juego es de estar presionando los botones a lo malo poder. En el pecho que tienes que aguantarte, porque si no, no puede. Ríete de su sufrimiento. No, 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 estuvo adelante, yo no me pude reír de nada. Ahí tiran la dinamita, pero está bien. Este gato dejo ahí. Me da gracia el sonido, el sonido me acuerda a aquel perro. Dice Epic por aquí, que paren de Fabienne. Ese no es Epic, ese es Juan, ese no es Epic. Dicen que recuerden que es for the kids. For the kids. For the kids. Bueno, vemos aquí que Mairi ya está por terminar la segunda misión y tiene esa barra de vida bastante llena. Está sumamente eficiente. Viro se encuentra en la tercera misión. De camino a brincar el puente también tiene dos vidas y la barra bastante llena. Así que le está yendo muy, muy bien a los muchachos en los niveles que ya conocen. Ay, Mairi le mete un azote a la mujer que se cae de la escalera. Dale otro, dale otro. No la de subir. Ah. Esperando que Mairi... No la de subir porque después tiene que subir la escalera de nuevo y hace mucho tiempo. Eso es cierto, eso es cierto. Aún así yo la haría porque es más divertido verla que hay. Pero ya es cierto, es cierto. Pide mucho tiempo ahí. Ay, Mairi comienza muy bien la pelea contra el boss. Es increíble. El boss de la misión número 2 luego es un enemigo irregular. Vemos aquí que Viroscar se mueve ya pasando el puente. Todavía no mejora su mejor progreso. Mairi acaba de completar la misión número 2. Viro ya se está moviendo el punto crítico, que es el punto donde se encuentra con los abobos. Ahí es donde la cosa puede ir muy mal o muy bien. Me va a ir mal. Tengo uno de vida. Uh. Una. O sea, ahí va el dedo turbo. Aquí hicieron algo sumamente interesante. Cuando yo lo jugaba en Sega Master System, si tú te movías poco a poco, por ejemplo, enemigos que salían de paredes, no salían todos de candazo. Por ejemplo, aquí, esto no está en Sega Master System, esta pelea en específico, pero vi en otros lados donde tú te movías poco a poco en el escenario y salía uno en vez de que salieran los dos. No. 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 No sé si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo por su emulador, pero podrían programar un botón de turbo para ese tipo de cosas. Es trampa. Es trampa. Es trampa. Es trampa. Es trampa. Yo morí. No, no muero. Yo no tengo manera de policedad, si quieren hacerlo. Mátalo, mátalo. Tienen habilidad con esa mano tremenda. años de entrenamiento ahí Viro muy bien, se encuentra en la caverna moviéndose muy bien evitando las estalactitas pero ahí le cayó una y eso va en reacción en cadena, le cae una y le caen tres muy buenos los movimientos de Viro pero finalmente cae para ver si llegó al momento de la verdad de las plataformas, vamos a ver que tal le va a Viro, Viro lo hizo muy bien en su primer intento vamos a ver que tal le va ahora uh, excelente Viro ahí, está demostrando que él juega el Mario Azul toda la semana lo pasó otra vez de su primer intento y esta vez esta vez no esperó tanto, esta vez fue Like a Pro no maricado de perder una vida en la batalla vamos a ver que tal si logra si logra pasar esto uh Viro se mueve al Disco Cave ya Viro no puede ser oh no, oh pensé que la dinamita te iba a explotar yo también pensaba muévete el rango de esa dinamita es una broma oh de mierda oh, te dio la otra Katu te van a mutear va a estar censurado por los gemidos y los sonidos estamos haciendo este el ASMR ASMR el ASMR el ASMR de este de gaming el NES controller ASMR ya pero esto va a gusto yo lo juro que me va a dar un ataque cardíaco pero ando con cabrones estos también ay Viro Viro se ha caído en todos los escalones pero llegó bien me parece que no le quitan vida ya descubrí esa Bobo Hulk no me va a matar me mato Viro está a punto de tener Game Over está en subida a cero y mientras viene el primer Bobo ya me morí oh ahora sí se quedó en The Hulk no logró mejorar su progreso Mighty está en subida a cero tan solo con cuatro rayas de vida pero tan solo le queda un Bobo así que podría ser que entre a la caverna diablo al fin con ahí entra Mighty awesome 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 ya se cansa vamos a ir Mighty con con su técnica de esquivar las estalactitas vamos a ver qué tal le va en el intento anterior a Mighty le fue bastante mal pero ahora 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 llegó y está está con muy buena vida llegó ya a las plataformas al cambiar de escenario le llenaron la barra de vida así que eso es tremenda tremenda ventaja no si no llenaron la vida será algo una cosa muy cruel posible uh Mighty muy bien con esos saltos vamos a ver qué tal le va y GG ahí para Mighty hacer brinco en esta ocasión no no tuvo que irse en el loop Mighty le sale el boy band en rojo a Mighty Mighty si logra vencer el boy band y entrar por esa puerta empieza a notar progreso y a cerrar un poco la ventaja que tiene Viroscar estaría moviendo al disco cave ya Mighty logra vencer uno de los enemigos entendemos que Mighty entró yes entró le llenan la barra de vida y se encuentra en el disco cave gente esto se encuentra a 60 a 76 no muy bien muy bien aquí aquí hay varios puntos de progreso así que uh le dieron tremendo golpe ahí a Mighty uh esto no pinta bien aquí hay varios puntos de progreso así que se va a ver que va a avanzar bastante Mighty si logra completar esto brinca brinca no pero porque no me dan tengo los dedos de Virosca lamentablemente y hay otro dinamita y luego es espacio de 2D ahí no puedes esquivarlas tan fácilmente como que las avientan y pues te mueves tienes que hacerte para atrás madre lo que tengo es tengo nada de vida vamos a ver si Mighty y vamos a ver como que se llama el próximo yo le llame disco cave para todo no ahora vienen los boulders los boulders ya con las piedras te anotaste progreso y las traté de esquivar dude por lo menos viste las piedras así que mejoraste en algo se cerró estos 64 a 76 los primeros abobos son la clave los primeros abobos son la escoria aquí Virosca confrontando problemas con los bates ha sido el tema de la noche tristes bates tienen buen rango le han dado una paliza de batazos al pobre Viro me hace más daño que la dinamita los abobos de Viro estos son los bates no son los grandulones muy muy bien ahí progresando Viro y Mayri ambos se encuentran en el primer en la primera misión gente llevamos ya de acción ¿cuánto llevamos? 12 22 una hora 16 minutos de acción ya estamos con conteo regresivo a las 2 horas el que vaya ganando gana la noche gana el evento de la noche la verdad es que este no está tan con él como la semana pasada el RC no le vean caso la cosa la cosa la cosa es que Alex tuvo una una participación de esas que se dan por inspiración divina Alex sin continuar llegó tan adelante que es como que wow ya ese punto es como que ya no eso no va a pasar a mí destruido la moral entonces gente la próxima semana Alex Nation versus Mighty J.R. destrozalo Mighty ahí yo tengo ya la lista de juegos seleccionados pero creo que voy a cambiar uno porque sospecho que Alex Nation lo ha jugado así que no como lo sospecho voy a eliminarlo no quiero no quiero no quiero arriesgarme no quiero arriesgarme a que tenga una ventaja gente aprovecho para recordarles que el día 30 de este mes el último día del mes por cierto tenemos nuestro sorteo para SOPS eso es tradición acá el último día del mes hacer el sorteo para SOPS así que si usted es suscriptor de este canal ya está participando no tiene que estar presente hacemos el sorteo y si usted gana se lo informamos y entonces coordinamos con usted para hacerle llegar el premio le recuerdo que acá en nivel escondido somos extra la verdad tenemos un sorteo bienvenido estamos en noches de bacalao speed running league mighty jr versus beat oscar mira por ahí andrés saluda gracias andrés que estaba jugando el personaje le sale un zapato cuando está pegando y está descalzo ah no son botas andrés que tal que estaba jugando estaba jugando rayman o que estaba jugando jugando death space yo tengo que terminar death space yo nunca terminé el primero yo los compré yo tenía un problema en mi computadora que no podía jugarlo y no sé no sé que era pero la se pillaba había una puerta que abría pero pasaba una vara invisible lo que hice fue los compré los tres digitales en playstation 3 y ahí eso sí lo jugué oye lo estoy guardando para Halloween también por ahí tenemos un follow yo creo que es Joel el demon no Joel demon Joel demon Joel demon thank you for the follow welcome to nivel escondido bienvenido bienvenida dice todo bien ando jugando death space por primera vez Joel lleva años diciéndome que lo juegue ah ok ya pues yo lo había jugado en su tiempo para playstation 3 y lo dejé lo dejé como a mitad del juego y nunca lo terminé debería ahora que estoy terminando mis juegos de playstation 3 jugarlo pero por lo pronto lo que tengo en agenda mi próximo juego va a ser The Simpsons Game lo tengo por acá porque anoche anoche me preguntaron y no sabían cuál era entonces aprovecho aquí y lo muestro este es The Simpsons Game este es el próximo que viene una vez termine el de Batman Arkham Origins vamos a estar dándole a ese Shell Shell Demon Shell Demon welcome ya sabemos que Shell habla yo creo español porque viene con André André lo trajo para acá así que estamos acá en nuestro torneo de este año del Bacalao Speed Running League este es el segundo evento la próxima semana Mighty JR versus Alex Nation dice gracias ok ah pues que bueno bienvenido esta es tu casa nosotros también somos amigos de Andrés acá en la distancia gente lo mencioné anoche y vuelvo y lo menciono acá ya decidí lo que voy a hacer con el Bacalao Fight Club el Bacalao Fight Club de este año va a ser tipo torneo y va a ser en Super Smash Bros. Ultimate y ya nice lo vamos lo vamos a hacer de la siguiente manera va a ser este modo modo Smash Mighty Smash es que se llama el modo que es todo contra todos si es Smash pues va a ser modo Smash de cuatro jugadores entonces cada viernes va a haber un grupo este digamos el grupo A está compuesto por cuatro jugadores van a estar por un periodo de una dos horas todavía no ha decidido exactamente cuánto tiempo va a ser van a estar enfrentándose durante ese periodo de tiempo el que gane cada partida al ganar la partida se gana 10 puntos el que el que venga segundo gana 8 puntos tercero 6 cuarto 4 puntos entonces así están jugando toda la noche acumulando puntos el que termine con más puntos al finalizar la noche pasa a la final entonces van a ver cuatro grupos de cuatro personas cada viernes sale uno para la final y entonces el quinto viernes sería la final con los cuatro que ganaron en sus respectivos grupos esa es la que es así que si usted tiene Super Smash Brothers Ultimate y desea participar del torneo pendientes para cuando lancemos la forma de inscripción no lo piense mucho no lo deje para tarde en el torneo pasado la inscripción se llenó pero que inmediatamente el torneo pasado fue perdón el torneo pasado fue uno contra uno y era máximo de ocho este va a ser para 16 pero aún así se llena hay mucha gente de nuestra comunidad que juega Super Smash Brothers me cogieron me cogieron los bobitos estos azules y probablemente se va a llenar los jabobos me iban a ganar como quieras si creo en ti Viro eres mi gallo es tu revancha de Smash son gente esa es la que hay entonces con los grupos yo me voy a cerciorar de que la gente que le haya ido muy bien en el torneo que ya hicimos no estén juntas en los mismos grupos este por ejemplo Nuki no va a estar en el mismo grupo que este Biting Núñez ellos fueron los finalistas si memoria no me falla fueron los finalistas tanuki ganó pero Biting yo creo que este fue finalista también entonces me voy a cerciorar de que no estén en el mismo grupo para que no se eliminen entre sí yo yo voy a estar haciendo el seeding ahí oh no ahí lo está el abobo está este haciendo fiesta con Viro Viro ahí se recupera un poco oh excelente mata el primero pero ahí viene el segundo abobo le queda todavía una vida Viro bastante bien MightyJR se encuentra en the wall contra los dos abobos le queda una vida también ahora Viro se encuentra en la vida cero barra totalmente llena así que debería pasarlo debería poder pasarlo pensaba que lo había pasado ahí como lo pensó dos veces antes de levantarse ahora sí oh what oh es que le resetea al morir le reseteo yo creo no dices que el torneo se pone brutal Pero la pelea estuvo muy reñida Vitín decayó al final Pero no estaba Estaba comiéndome las uñas por Nuki Ya, fue la sorpresa grandísima Vitín Núñez Yo me voy a cerciorar De que Vitín esté en un grupo Aparte del de Nuki Y pues así hago el seeding Cuestión de De que no se canibalicen los tops Y Viro tuvo que recomenzar No se ha notado progreso En este intento Mayri todavía sigue peleando En The Wall Contra la pareja de abobos Cabrón, esto Es que, ¿cómo carajo tú le pagues un puño A estas cabronas? Yo estoy brincando por ahí para abajo Dice Vitín fue el típico Nuevo descubrimiento del box El prodigio, sí, sí Y fue, nadie esperaba Nadie sabía que Vitín Estaba jugando a esos niveles De hecho, nosotros veníamos De varias semanas Donde habíamos estado jugando Aquí en stream El Super Smash Brothers Y se había jugado con Vitín Y se había jugado con otra gente Pero Vitín en serio Yo creo que entrenó Y entrenó muy bien Porque lo dio a demostrar Esa noche en ese torneo Así que ahora hay Altas expectativas para Vitín Por acá los dos Este Comenzando ahora En la misión número uno Particularmente En este momento Va a ser con todos los Characters enabled Y todo eso Sí, todos los Characters enabled Y no tienes que estar Cambiando personajes Ya No, sí, eso está bien Pero que no Porque tú puedes hacer Caracters y ponerle habilidades Tienes que deshabilitarle eso Ok, pues con eso ya Con eso Te dejo saber Mayri para que me lo revises Que lo defina Lo defina correctamente Este, pues yo Yo juego Super Smash Pero yo soy tan bagalado Que Y tampoco No tengo mucha experiencia Definiendo esas cosas Pero ya No puede ser No puede ser Se glitchó mi juego No, no No abre La La puerta Ah, ya Ya, ya, ya abrió Ok Oye, Mayri Este, te cojo De consultor En eso Para asegurarme De que lo defina bien Pero ya Mi idea es Este No van a estar obligados A cambiar de personaje Por esto De De que es difícil Este Cuatro personas Coordinan Cuando el juego Te invita A que simplemente Le des next Sí Así que Lo voy a dejar De que Si quieres jugar Toda la noche Con el mismo personaje Lo puedan hacer Hay una recomendación Bueno Igual lo podían checar Este Es ver Qué tal se comportó Con espectadores Dentro de la partida Y cuando no Están más que Dos personas Y un espectador Porque Pudiera ser De que También pudiera Afectar eso A A A la partida ¿No? Ya Eso es muy Muy cierto Particularmente Si tenemos Personas de Diferentes zonas Yo que estaría Corriendo el stream Que estoy en los Estados Unidos Con gente jugando En Puerto Rico Con gente jugando En México Quizás gente jugando En España Va a estar sumamente Interesante Quizás podemos Hacer un Un tipo de prueba A ver De fuego Porque La otra vez Este Pues estaba Un montonal De rastas De espectadores Y había Que caía Y cuando Entraba De nuevo Pues funcionaba Bien Pero luego Ya entraran Todos Espectadores Los que Iban a participar Y pudiera También Ahí va a afectar El rendimiento Bueno Y es una Suposición En eso Ay Triste patazo Muy buena Recomendación Pero lo que voy a hacer Es que voy a Coordinar Este Con Con diferentes Personas Que estén En diferentes Lugares Para tratar De hacer Una simulación De cómo Sería el torneo A ver Qué tal Corre Claro Está Este Como típico Stream de nivel Escondido Te aseguro Que va a funcionar Bien en la prueba Y el día Del evento Se va a caer Diez veces Pero Por lo menos Puede decir No Nosotros hicimos La prueba Y estaba Corriendo bien Pero ya Podemos Podemos Probarlo Quizás El 4 vs 4 No se pueda dar O quizás Tenga que hacer Los grupos Por zona Este Dice Por aquí ¿Cuánto tiempo Queda gato? Te digo Ahora Llevamos Una hora Y treinta Queda Treinta minutos De acción Solamente Dice Viro ha aumentado Mucho Su comunicación Desde que Transmite Dice Por ahí André Vamos a ver Cómo va Esto Esto sigue Sesenta y cuatro A setenta y seis Eso es parte De ser un bacalao Como todos nosotros Problemas técnicos Siempre Yo desde que vi El anuncio De Borderlands 3 Este Cuando hicieron La presentación Allá en PAX Este Y vi todos los problemas Que tuvo Gearbox Ah que nosotros Que nosotros Tenga un problema En el stream No es nada Cuando esta gente Tiene estos problemas Increíbles El bacalao También Este Afecta a gente Que desarrolla Juegos Gente Están ambos Este En este En este Run en particular Están Este Bastante cerca Uno del otro La pantalla No me quiere hacer Scrolling Para arriba Ah te estoy viendo Baja de nuevo Y este Se ajusta Ya loco Ya loco Ya loco Estaba muy rápido Estaba muy rápido Viro Hay ambos muy cerca Uno del otro Pero al final de cuentas Este Viro Va ganando Cuando ya nos movemos A los últimos 29 minutos Gente De acción Dice por aquí A mi Llamoto Le faltó El Wii Motion Plus En la presentación Del Skyward Sur Ya Siempre Siempre Con esas cosas Así Técnicas Pasan Pasan tantas cosas So many things Can go wrong Yo creo que Necesito Algo Contrado Porque nos da un cuchillito Un tubito ¿Cuál? Un tubito En la sumerina Street of Rage Era también Que te daban Y cuchillo Y esas jodiendo Sí En Street of Rage Y había también En Fatal Fury Digo no Fatal Fury Final Fight Final Fight También había en armas Que era la muchacha Y Sí Estaba Axel Blaze Axel También Blaze El nene de los Skates No recuerdo Cómo me llamaba No sé si era Skate Y estaba el El luchador Que tampoco No recuerdo Cómo me llamaba Pero ya Street of Rage No ha luchado Era Haggard Loco No no Haggard Era de Final Fight Era de Final Fight Sí Dime ese cuchillo Venga acá Venga acá Venga la cara Figao Dice Angel Una camisa De Samus Así Con estilo Ochentoso De estos colores neón Está súper súper bonita Yo quiero una camisa De esa Que me diga Que me diga dónde la consiguió Es Paro De esta Cuéntame Te invocamos Manifiestate Vamos a ver Ambos Nuevamente Siguen Bastante cerca Viro Está avanzando Un poco más Aunque perdió Una vida Mayri Está un poquito más atrás En este run En particular Pero tiene dos vidas En el bolsillo Y media barra Así que Va bastante bien Mayri En este run Ese color de las letras De Twitch En la gorra Está súper nice Sí, sí A mí me gusta mucho Esta combinación De colores El viejo Frank Un amigo y colega De acá De Twitch Tiene Sus paneles Y el estilo De su canal Lo tiene con estos colores Y me encanta Se ve súper cool Dice Sparrow Por ahí En Amazon Sorry Estaba haciendo un gol Ah, cool Gracias Sparrow Decía Andrés Por ahí Que le tiráramos A Gio La Dragon Señal Para que apareciera Uh, excelente Ahí Mayri Mayri Sigue con Con la dos vidas Los malditos A bobos Awesome Awesome Aparecí hablando De Rocker League ¿O no? Ahí Vamos Vamos Me mataron Ahora va Viro para la vida A cero No, no No es buena señal No es buena señal Cuando todavía Resta bastante de juego Viro La sección De la caverna La domina Bastante bien Con excepción De 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 los abobos Verdes De los hogs Este Por ahí Saludan Ya 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 me está Cayendo el cansancio Del viernes A mí Gente Mañana Sábado Recuerden Que Hay actividad En el canal Como de costumbre Mañana Sube El señor Sparwolf Va a estar jugando Sekiro Me imagino Y yo está Sumamente pegado Con el juego De Sekiro De hecho Hay mucha gente Jugándolo por ahí En stream El juego Le ha ido Bastante bien En venta Hoy vi Un reporte Que indicaba Que ya Ha vendido Dos millones De copias En diez días Así que Un éxito Así que No pueden descartar Sekiro 2 En el futuro Luego de De esos numeritos O un DLC Ya Exacto Ya hoy día La mayoría De esos juegos Tienen DLC Este So ya No me sorprendería Que trabajen En eso Mientras tanto Pues hasta el momento Casi que todos los juegos De Front Software Tienen DLC Así que pues Es lo Es un modelo probado Que deja dinero Si hacen un buen contenido Yo ellos Hago un DLC Del Easy Mode Del Easy Mode Y lo pongo Lo pongo en 60 dólares Lo hay para PC Lo hay para PC Que es Que es un mod Hicieron un mod O algo No No le decían un mod Pero yo vi a Dicen Quien le dio Shared en GG Creo que fue Ok Pues en PC Es más fácil Que hagan mods De los mismos usuarios Y ahí Si alguien quiere Un modo Easy O lo que sea Pues Ahí lo han de sacar Pero pues Obviamente No es algo oficial Pero ya Yo pondría el Easy Mode En 60 dólares El que lo quiera Que pague Un jodeado de eso No sé por qué Carajo Tengo tanto problema Con esto Tira la bomba Tira la bomba Al Disco Cave No me había percatado Que estaba ya Hasta en subida cero Le queda la mitad De la barra de vida Y le tiraron una granada Tienen planqueado Con dinamita No 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 Oh Buena Se escapó Se escapó bien Y murieron No Escapé No 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 Puto No 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 Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Con las ectalactitas Llegó con su vida A cero Pero Gliché Uno de los adobos Se me fue glitchado Cabrón Yo estoy bien Cojono De nuevo Aquí va Viro Viro Va muy bien Acá Este Ahora va para Para los 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 adobos El problema Es que está Con Con cero vida Y Como La mitad de la barra De vida Solamente Está en la vida A cero No Dice Por aquí Es claro Dice Es un mod Fanmade Ah ok No Yo me imagino Que el mod Lo que hace Es que Le aumenta Los 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 atributos Al personaje Principal Lo pone más fuerte Quita más vida Si Es lo más fácil De hacer Bueno gente Están Recomenzando el juego Otra vez No ha habido progreso En largo rato Pero logramos ver Ya La misión Número 4 En las manos De David Oscar ¿Cuánto resta De acción? Restan Restan 20 minutos No 21 minutos 21 minutos De acción Gente Para que termine El bagalado Speed Running League Vamos Vamos a ver Que tanto Se tardan Los muchachos En llegar A Voy a apuntar Aquí Vamos a ponerle 10.50 Las 10.50 Cuando comenzaron El juego Para ver Cuánto se tardan Más o menos Vamos A ver Ok Estamos al día En el chat Estamos al día En el scoreboard Los muchachos Ahí avanzando Por eso Por curiosidad Voy a buscar En En ¿Cuál es El 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 Récord De speedrunning De este juego No Bueno Si Búscalo Para ver Este Para Para Inspiración Hace falta Inspiración A ver Estoy entrando Speedrun.com Inspiración Double Double Dragon De nes Ok Por lo que veo Acá El récord Mundial Es de 10 minutos 44 segundos 10 minutos Wow Este ¿Qué es eso? El 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 11 6 Y El 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 Is 11 27 Para el que quiera Entrar a la tabla de líderes En este Juego Tiene que hacer Menos De 21 30 Para Entrar Voy a Checarlo Al rato Para ver Cómo Lidean Con Los Abobos Nada Más Esa 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 Dice André Que A Tu Ahora 10 40 Jajaja Tengo Tengo Que sentarme a jugar otra vez Mortal Kombat. He estado, en estos días, he estado echando a los lados por ponerme a ver los streams de Geo. Pero ya tengo que jugar aunque sea darle una vueltecita, cuestión de no perder el timing con el exploit de los puñitos. Y también tengo que trabajar en buscar una mejor manera de cómo matar a Kintaro, porque me tardo muchísimo. Yo creo que me tardo aproximadamente como un minuto, o quizás más de un minuto en matar a Kintaro, cuando no debería ser si quiero realmente mejorar mi marca. Shao Kahn no es mucho problema. Shao Kahn ya a este punto es suerte, pero no estoy todavía a ese punto. Es algo que uno puede apostar a lo último. Uno apuesta a que Shao Kahn venga a hablador, y si viene hablador, pues te ayuda muchísimo porque puedes tirarle el triple fireball. Esto pudiera sonar a trampa, pero ¿no te serviría hacer en emulación, tal vez en un 6-point y repetir la pelea? Podría hacerlo, pero yo no lo juego en... Yo no lo juego en emulador. Pero podría hacerlo. Sí, vaya, pero por motivos de práctica, emular y luego ya jugarlo oficialmente. Pero los patrones son random, ¿verdad? Los patrones son random, pero hay cosas que uno puede influenciar. Lo que yo pienso hacer con Kintaro es que simplemente llego a él y empiezo a jugar diferente buscando un método nuevo. Si de casualidad le gano un asalto, dejo que me gane, porque así puedo darle continuo y quedarme en él. Yo no busco como tal ganarle inicialmente, sino identificar qué puedo hacer para controlar un poco su comportamiento. Porque en la pelea de Kintaro actualmente, el método que yo estoy utilizando es que yo, tan pronto Kintaro cae al suelo, lanzo un puño. Y entonces él inmediatamente, la respuesta que tiene programada es, oh, es un ataque físico, déjame tirarle el fireball. Pues yo vengo y le lanzo el puño cuando él está en el suelo. Inmediatamente él quiere lanzarme el fireball, pero a mí me da tiempo ya de brincarle, porque ya pasó mi animación del puño, me da tiempo de brincarle y darle una patada. Es sumamente sencillo matarlo de esa manera, lo que pasa que ya en este punto donde yo estoy en tiempo, tengo que conseguir una manera más eficiente para hacerlo. Entonces yo vi el video del que tiene el récord mundial y traté de hacer lo que él hizo y me salió solo una vez. Si hay algo que él está haciendo, que yo todavía no he percibido qué es lo que él hace, que no lo puedo replicar constantemente. Entonces requiere que yo me mueva hacia la pared del nivel lo suficiente para que cuando Kintaro me haga el salto este que me brinca encima, se mueva hacia la pared, se quede atrapado en la pared, entre mi personaje y la pared. Y entonces ahí le hago lo de la secuencia esta de puño, el exploit. La única vez que me salió eso, le di los puños, pero me di cuenta que el timing de esos puños es diferente al timing de los personajes regulares del juego. Y entonces luego de eso no me ha vuelto a salir. Entonces eso requiere primero que yo esté en el lugar correcto y segundo que yo haga algo para hacerlo, que haga ese brinco. Y eso es lo que no sé, cómo obligarlo a que haga ese brinco. Y tampoco sé o no tengo bien la distancia de dónde yo tengo que estar parado. Pues es algo que tengo que trabajar si quiero realmente bajar el tiempo. Dice André, dice, ¿has escuchado el método de Vidium? Se pone un agitamento debajo del cartucho. Se pone el genio del juego. Ay, saludos, saludos a Vidium. El genio del juego. Yo lo invité para acá, para el bacalao Speed Running League, pero me dijo que tenía ciertos eventos sucediendo en su casa durante este periodo de tiempo. Entonces no iba a poder estar con nosotros. Pero nada, vamos a ver si para el próximo año o para una futura ocasión está por acá o en algún evento especial. De hecho, ya tenemos un evento especial. Este Andrés versus Gio se va a estar enfrentando en Cuphead. Sorry. Reglas de bacalao Speed Running League. Van a estar dos horas. El que llegue más lejos o el que termine el juego primero, gana. Sí, va a estar muy bueno. Ya para eso tenemos fecha. Déjame buscarla que no se me olvida. Dice por aquí, André, probaré la carne de lobo por primera vez. Ahí está, este, Sparrow, la queja que decías de Puerto Rico contra México la vas a tener. A ver si los tacos son mejores que esas empanadillas que mencionas. Vamos, déjame ver si se consiguió la fecha. Déjame ver dónde es que está esto. Vamos para acá. Uh, ¿qué anda diciendo Andrés? ¿Qué? ¿Qué diría? Ah, no sé, algo. Inserte ahí algo. Un mensaje chivo. Vamos a ver qué fecha yo le puse. No, no, estoy en el chat incorrecto. ¿Dónde está esto? Ok, estoy acá con Andrés. Viernes 17 de mayo. Este, Sparrow versus Sol de Vila en Cuphead. Dice, hablando de empanadillas y tacos, me voy a cenar. Dice, be right back. Por ahí, buen provecho, Andrés. Dice, mentira. Nunca insultaría a la comida. Bueno, vamos para acá. Vamos. Esto sigue en 64 a 76. Gente, restan de acción. Son solamente 12 minutos. No. Mayri se mueve ahora hacia la pared. Este probablemente sea el último intento de la noche porque ya con 10 minutos, le tomó 10 minutos a los muchachos llegar a The World. So, restando 12 minutos, este, no, no podrían. Si, si tienen game over, ya no podrían alcanzarse. So, podrían seguir jugando, pero mi recomendación es que paremos ahí porque no va a dar tiempo. Procedemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí Viro está en la pared con los abobos. Tiene una vida. Está en su vida uno. Mayri y J.R. en las mismas. En el mismo lugar se encuentran. Muy excelente. Es increíble lo diferente que se ve el juego de un emulador a otro. Yo no sé si Viro lo ha llegado a ver, pero Viro, después puedes ver el archivo para que vea lo diferente que se ven las tonalidades. Yo no sé cuál es el más cercano al real. Tendré que buscar... No muere. ¡No! Dice por ahí, apareció Sparrow y dice, vaya, vaya. ¿Carne de qué? Suerte ahí, solde. Allá Gio soltó el control. Le metieron tres goles en lo que vino para acá, pero no podía, no podía permitir eso. Uh, ahí a Mayri le cae una ectalactita, pero se logró recuperar. Por lo menos no le cayeron tres, se sigue moviendo. Muy bien, le esquivó. Uh, le iba a caer una encima, pero desaparece la ectalactita y se mueve ahora la parte de plataforma. Esta parte ya Mayri ya la tiene dominada, así que no debería caerse y caer en el loop. Mientras tanto, Viroscar se encuentra en su vida a cero todavía, peleando con los abobos. Otra cosa de la versión de Sega Master System y de Arcade, si tú mueres, el juego no resetea, sino que vuelves a aparecer en el sitio donde estabas. Y digo vidas regulares, este, porque aquí hace como, como si fuera reseteando el último checkpoint. Dice, actually, dos goles hice mientras escribía y nos hicieron Rage Quick. Pregúntale a Surfing, jaja, pues gg, gg, gg. Mira, por ahí Mayri logra pasar las plataformas. Mientras todavía Viroscar se encuentra acá con los abobos. De hecho, Mayri, este, se le ha dado muy bien los abobos de esta sección. Ambos comenzaron bastante cerca uno del otro y Mayri lleva ratito en la caverna ya. Ahí Mayri pasa la sección, le llenan la barra de vida y ahora se mueve al Disco Cave. No, mi amor, no, papá. Ya Mayri había visto el Disco Cave. Vamos, vamos a ver este. Quedan de acción nueve minutos. Este, este es el run que es. Vamos a ver qué tal, qué tal le va Mayri. Mayri ahora se lo está jugando todo. Viroscar perdió y está recomenzando. Esta es la que, por ahí vienen los boulders para Mayri. Y se coge el golpe. De hecho, no le quitó vida, la barra está completa. Es más, es más teatro que otra cosa. Uf, un brinco ahí excelente de Mayri. Vuelve, sigue progresando. De hecho, Mayri está ahora a alcanzar su mejor progreso. Ahora Mayri va a llegar a The Hulk. Si Mayri pasa The Hulk, todavía no acaba, pero va en buen camino porque lo próximo no es tan difícil. Uf, oh, 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 gente. ¿Vieron esa estrategia de Mayri Jr.? Oh my God, gente, ¿qué es esto? Usted tiene que ver esto. Ya Mayri despachó los dos a Bobo Verde. Wow. Oh my God, oh my God. Ay, mi caso en el diablo de los dinamita, pero... Oh my God, puede ser que Mayri se quede sin tiempo para ganar. Le queda... Se le acaba la vida, pero Mayri descubrió una manera de matarlos a Bobo, pero que una cosa increíble. La descubrí ahora, mano. A horas de medio. Muy tarde. Creo que... No, 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 no. Echa para allá, echa para allá, echa para allá, maldito. Toma, toma, toma. Te parece que a Team Falcon cuando lo agarra. Mayri sigue con vida. ¿Qué pasó? Si Mayri pasa esto, se le llena la barra de vida. Yes, yes, le llenaron. Yo me tengo otra cueva sin querer. Le llenaron la barra de vida a Mayri. Ok, esta es la próxima parte de esta tabla, Bobo. No, se supone que no. Yo creo que te quedaste en el loop. Pero me metí. Pero ¿cómo puedo hacer que me quede en el loop si me metí? ¿Qué es esto? No. Wow, mano. Ese... Yo ni le di el botón de meterme en una cueva, esto, loco. Oh, wow. Le sacaron acá atrás. Vete pa'l cara. So, gente, restan seis minutos. Ya, esto yo no voy a llegar muy... Yo no sé. Voy a tratar, pero... ¡Chin! Oh, estoy, estoy. Ah, esta bomba. Está unfair esto de los loops aquí, mano. Pero Gigi y a Mayri ahí, por descubrir esa manera tan eficiente de matar a esos tipos. Oh, man. Está jodiendo de nuevo. Ah, mano. Te mandaron bien para atrás. Y hace el loop completo, papá. No es chiste. ¡Santo Dios! No, no, no. Vota, 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 vota. Gente, quedan cinco minutos de acción acá. Vamos a venir por aquí. Así que otra vez, este... Ok, dice, pregúntale surfing y nos subieron de división. Así que otra vez, suerte ahí, solde. Bueno, hay que ver el... Van a jugar Cuphead, no es Rocker League. Yo no sé. Vamos, vamos a ver. Eso va a estar bueno. Va a estar muy bueno, gente. Ese evento especial de Bacalao Speed Running League. Restan cuatro minutos de acción. Mayri llegar, lamentablemente, fue atrapado en el loop y está rejugando algo que ya había pasado. De hecho, lo va a hacer pelear otra vez con los halts. Vamos a ver si nuevamente se le da ese método tan eficiente. Si es así, todavía tiene algo de esperanza. Pero se está quedando sin tiempo. Uh, excelente, excelente. Me gusta, me gusta ese método de Mayri. Mira, ya mató uno. Y por ahí viene el otro. Wow, hay una técnica de derrotar a Bobo. Se acabó, ahí se acabó. Mierda. Oh, pero perdió, perdió la vida. Pero sí, Mayri le dio como el que apaga fuego. Con este game over, ya es imposible que Mayri pueda alcanzar el mejor progreso de Vir Oscar. Le tomarían más de 10 minutos y restan de acción solamente 4. Así que de esta manera yo voy a declarar que Vir Oscar gana la noche de hoy con marcador de 76 a 68. Así que GG para Vir Oscar. Se dio buenísimo. Lamentablemente, Mayri se quedó sin tiempo porque... Wow, Vir, tú tienes que ver esa técnica de Mayri luego en archivo. Tengo que verla, sí, porque esos abusos no... Es increíble lo que hizo. Dice... Pero yo creo que también tienes que subir los corazones. Porque me fijé que es ahí. Tan pronto de subir los corazones, así yo, a 6 corazones. Ajá. Me fijé que empieza a dar ese... Tira como un puño para atrás. Sí, como un codazo. Y lo tira y automáticamente lo tira. Empieza jodiendo a los chitos. Es como que hace otra técnica entonces. Dice, por aquí... GG para los dos. No, gracias. Alex le debe chavos a Mayri, yo no sé. No quiero las tutorías. Yo este juego lo voy a... No lo voy a tirar Recycle Bin. Lo voy a poner pendrive. Y el pendrive lo voy a marcar, papá. Así se va este juego. Pero Mayri, ahora no te da curiosidad porque tienes una técnica buenísima para los abobos. Yo tú lo intentaría dos o tres veces más. Se quedan para verlo, se quedan para verlo. Dale, yo me quedo. Yo me quedo para un roadmap. Viró que has seguido jugando. Sí, yo aquí estoy dándole. Todavía como que iniciarlo, quitarlo en este momento no sería como que... Ya estoy con todo el dolor aquí. Este... El de los dedos. Este... La adrenalina tal vez, no sé, pero... Pero ya, ya, excelente, excelente la técnica. Y dice por aquí, disparo. Gato, tú no entiendes si mi skill set es transferible. Y para los dos, Alex, eso es lo delito. Lo delito a mí es que son dos a la misma vez malas. Sí. Los abobos a la vez es una súper hostia. Fíjate, lo que yo hice ahí, igual, imagino que tú vas a saberlo ya en este momento, es de que para librarlos descubrí que haciendo el brinco a veces le pegas y a veces esquivan. Pero si esquivan, pues tienes oportunidad de, este, pues de adelantarlo y quitarte de que te flanqueen. Como que haces el brinquito con la patada y a veces los tiras o se defienden, pero de cualquier manera son beneficiosas, este, la estrategia. Solamente que cuando esquivan, hazte para arriba o para abajo para que no te den un golpe directo. ¿Cómo te destruyes? Oh, ya veo, ya veo lo que dice Viróscar. Sí, es una combinación de patadas, patadas abajo y patadas arriba. Nice, nice. Ya, Viróscar tiene, tiene un, un método. Este, yo diría en estos puntos que es un poco más conservador. No. Porque Mayri, quizás que todavía Mayri no lo tenía totalmente dominado, pero había ocasiones donde Mayri, por dar el codazo, este, recibió un golpe también. Pero el codazo ese es dinamita porque le pegaba fuertísimo. Vamos, vamos a ver. Esta música es buenísima. Ha estado toda la noche corriendo y yo todavía no me he cansado de ella. Y yo la, la música que puse es la de, la del menú principal. El juego tiene diferente música por los diferentes niveles. Bien, mantuve con, con la del stage principal. Pensé en bajarla toda. Dije, no, deja bajar una solamente. Ah, me, me perdí, me perdí a Mayri con el abobo, pero me imagino que Mayri lo lanzó al vacío. Gente, ya, ya oficialmente pasamos de la hora. Ahora sí es totalmente oficial, este, que ganó Viro Oscar acá. Ahora Viro mató los dos abobos y está en la, en la caverna y todo. A Viro esto se le da muy bien, esta sección aquí con las estalactitas. Es muy raro que, que Viro le pegue a alguna de estas estalactitas. También domina muy bien los brincos que siguen a continuación. Vean, vean esa destreza de Viro. Ni una estalactita le pega. GG. GG, GG, GG indeed. Vamos, arriba está Mayri. Mayri todavía se encuentra en el primer nivel. Muy buena, muy buena ahí de Mayri. Awesome. Ahí Viro completa el salto. Y evita el loop. Ahora salen... Ahí sale el boy band rojo. Oh, nice. Vimos ahí que Mayri le dio un batazo a uno y entonces los enemigos cayeron en la dinamita. No sé si sabían, pero tú puedes agarrar la dinamita aun cuando ellos la tiran. Sí, pero... Está muy arriesgado. Sí, sí, está arriesgado, pero si tú la agarras no va a explotar. Puedes quedarte con ella un rato y luego lanzarla. Es como si se apagara al agarrarla. Aquí está Mayri subiendo al edificio lo cual significa que está próximo a terminar el primer nivel. Segundo. Ah, sí, el segundo. El segundo, sí, sorry, el segundo. Aquí Viro se encuentra en el disco cave. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede ahora. Se encuentra Mayri contra el boy band rosado. Mayri tiene dos vidas. Aproximadamente media barra de la vida actual. Así que le va bastante bien. Ahí Viro se está moviendo hacia hacia los boulders. No. Oh, le cayó una lluvia de estalactitas ahora Viro pero afortunadamente fue una solamente pero va a estar llegando al boss con un cuarto de su barra actual de vida. Lo cual no pinta muy bien ya que Viro todavía no tiene un buen sistema para matarlos a bobos. No, me mató. Pum. Oh, nice. Viro, Viro y con tremendos movimientos. Oh. Me mató. Yo sospecho que esa patada quizás no quita tanto. Es probable pero me evita Sí, sí. Es bastante segura porque te veo que le puedes pegar sin recibir muchísimo daño. así que quizás no sea la más fuerte pero ya, si no te dan es un plus. Ahí Viro mata el primer Hulk. Ahora se viene el segundo. Excelente. Viro comienza con patadas al cuerpo y luego hace la patada voladora. Luego del bacalao Speedrunning League este Viro va a estar asistiendo a su doctor para que lo trate de la distrofia que le va a dar en los dedos. La conexión de Viro ha estado muy bien no he visto ninguna desconexión sí, sí ha estado ejemplar. Es que no estoy en estoy en otro no estoy en mi casa me regresé a la ciudad de Minasidad Natal y no ando en la red que falla mucho porque pues hoy me lo tomé el día no trabajé hoy bueno ya no estoy pero bueno aquí sí todavía es viernes todavía. O sea son las 11 igual que acá en Minnesota Sí Estamos en el mismo tiempo Oh miren Viro bueno ya yo no estoy apuntando progreso pero Viro actualmente está en lo que yo le llamo la Ice Cave todavía no no se ha alcanzado él mismo pero ya esta sección aquí no es no es muy difícil Viro debería poderla completar con lo que le queda de de su barra de vida Ahí está está llegando yo creo que ya ahí llegó So ahora Viro se supone ya Viro ahora llega al último nivel y yo estaba recordando el último nivel pero el último nivel de Sega Master System yo sé cuáles eran las intenciones de Viro que era evitar recibir los golpes sacar un poco de distancia para protegerse y se cae el juego no tenía pared invisible y se cae ay santo RIP Viro yo creo que estás en buen momento porque Mayri está llegando a los abubos para que lo veas este puedes ver allá este su stream y para que veas el método a ver voy entrando porque ando aquí en por el bien de mi conexión no ya si si quieres tú tumba tu stream ya pues ya básicamente acabamos pero ya vale vale voy comprando aquí el stream a ver en stream y sin mucha vida no se puede hacer también también note que en el otro lado como con los abubos verdes es en dos dimensiones solamente se te da mejor aquí aquí como que no está funcionando totalmente igual ya pero esa es la técnica ese golpe ese movimiento el codazo este ah caray ese codazo donde salió porque subí los corazones ah ya ok si estoy en nivel alto pues te lo da esos corazones suben automático toda la vida si uno llega si llega con dos vidas podemos ver también vamos a ver si llega a los para que tú veas si tú crees que mató eso es rápido deja que tú veas si lo mató rápido pero se ve con ganas porque es como si fuese un codazo hacia atrás de que sáquese sáquese dale yo Viro ya ganó pero si Mayri logra en esta vida pasarle a a Viro yo le dono aparte de los cinco que le toca le dono cinco más ah mira cayó en el loop cayó en el loop Mayri me es ridículo aquí ah ah ya el plataformeo ahí te te castiga bien feo oh si de aquí de aquí no va a salir Mayri me le queda un cuarto de barra ah con razón no digan eso oye no he visto esos enemigos el mal de ojo aquí oye está bien prove me wrong vamos a ver vamos a poner esta lastita de nuevo vamos vamos a ver ahí aquí es donde comenzaba el nivel ahí recomenzó el loop vale Mayri tiene que hacer ahí las stalactitas y conserva de diva y una raya ahí me jodí pero pasé de aquella área que me dijeron así que oh esto acabo diablos ya estaba estaba difícil oye se les dio se les dio muy bien ahí Mayri descubrió técnicas es cuestión de de refinar del codazo OP excelente excelente trabajo bueno chicos muchísimas gracias por haber estado por acá mañana viene Sparrow el viernes que viene Mayri versus Alex Nation así que no se lo pueden perder gracias gracias Mayri tan pronto termine aquí y le dono a Mayri cada quien descubrió sus técnicas ahí críticas con este juego por su lado las manos sudadas también bueno pues que descanse que descanse este bueno bye gente se me cuida muchísimas gracias a todos los del chat y será esta mañana con Sparrow bye 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 nos vemos cuídense todos al bye aquí dejo la llamada nos vemos bye bye gracias